Si arrojas una rana en agua hirviendo, simplemente saltará. Pero si la pones en agua tibia y aumentas lentamente la temperatura, no se dará cuenta y terminará hervida. Tim Sweeney, CEO de Epic. El caso Fortnite ya comenzó a sacar chispas. Te resumimos la primera semana de Epic vs Apple. Claro, ofrece un nuevo modelo de televisión por cable. ¿Realmente es nuevo? Xiaomi, lejos de los vetos y libre de las opresiones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Todo sobre cripto. Por fin tenemos a alguien que nos pueda explicar. Y como siempre, contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Bellis, editor de News Geek. Y Dios mío, parece que he grabado 200 veces esto, pero está bien. Es una semana importante para la tecnología. Hemos estado, no solamente con un ritmo imparable en News Geek, haciendo reseñas de todo lo que se nos cruza. Ya hemos publicado la reseña número 57 o 58, no me acuerdo bien, de este año. Y pues esta semana culminamos también con dos reseñas más. Pero más allá de eso, el mundo ha cambiado mucho. Hoy, digo hoy, 12 de mayo del 2021, las 8.40 de la noche. Hoy, Elon Musk decidió suspender los bitcoins como método de pago en Tesla. Algo extrañísimo, porque él mismo había dado ya el inicio en marzo para que la gente pudiese adquirir un Model 3, un Model S, un Model Y, lo que sea. Pero pagando con bitcoin. Y ahora parece que Elon Musk, un franco empedernido entusiasta del Dogecoin, ha decidido cancelar este proceso de pago, aduciendo que el bitcoin consume demasiado combustible, el proceso de minado jala demasiada energía, deberíamos buscar algo que sea más sostenible, no lo sé. Vamos a conversar de ese tema en un rato, no necesariamente sobre Elon Musk, pero sí sobre criptomonedas. Hoy vamos a conversar con Emiliano Limia de Buenbit, una plataforma de compra y venta de criptos que nos va a deshaznar absolutamente de todo esto. Así que atento, porque es una entrevista que disfruté mucho hacerla, así que hay varios detalles sobre la criptomoneda que vas a tener que escuchar. Vamos a hablar también con Roberto Bellido de Claro, para que nos cuente acerca de esta nueva televisión que llega con fibra óptica, y a ver si realmente es tan nueva como dice, o si vendrá por IPTV, como es la jugada. Que nos expliquen un poco. Además, vamos a hablar del caso de Epic vs. Fortnite, que ha acaparado mucha de la atención tecnológica, sobre todo por bananas desnudas, algo raro. Y vamos a hablar de Xiaomi, que ahora ya no pertenece, o no pertenecerá, a partir del 20 de mayo, de acuerdo con versiones, a la lista negra de entidades del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Justo un día después de que Huawei cumple dos años en el veto, y que ya el gobierno debería ver si reconsidera o no. Porque hasta el 19 de mayo del 2021 es la duración de este veto. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos un montón de espacio para conversar. Anda a la bodega, compra un montón de snacks, porque hoy, ya has visto la duración del episodio, hoy se viene recontralargo. Así arranca Metadata. El caso Apple vs. Epic respecto a Fortnite ha significado, sin lugar a dudas, uno de los elementos más altos de esta semana. En el estado de California, el equipo de Epic ha llevado una enorme cantidad de documentos para defenderse a lo largo de sesiones que posiblemente se mantengan durante varias semanas. Hemos escuchado varios argumentos respecto a cómo Apple hace negocio, cómo depuran aplicaciones del App Store, cómo ha ganado plata Epic, cuáles son los tratos que ha tenido Apple con Hulu, con Netflix, qué está ocurriendo con Pili, con el agente Pili de Fortnite. Todo eso ha trascendido directamente esta semana. Para ponerte en contexto todo este caso, ya lo venía comentando la semana pasada, pues nos ha juntado en la zona del Distrito Norte de California y ya ha comenzado el proceso de audiencias esta semana, en donde, bueno, la semana pasada, en donde hemos venido escuchando varios argumentos. El primero de ellos es el Jardín Amurallado de Apple. ¿Qué significa esto? De acuerdo a versiones que maneja Epic, la abogada de Epic señaló que, se me va el nombre la señora, se me va el nombre, Katherine Forrest. En parte de los documentos señalaban que, desde el año 2008, más o menos 2009, la cúpula de Apple estaba diseñando algo que se conoce como el Jardín Amurallado de Apple. Un modelo de negocio que justamente promueve la idea de un beneficio de seguridad para los desarrolladores, pero que, en verdad, no te permite mayor interacción con plataformas externas y que te va rodeando. Lo que ha dicho la abogada es, la flor más común en el Jardín Amurallado es la trampa para moscas. Así que, te das una idea, en el jardín es bien bonito, te diviertes, pero de repente, juácate, aparece una planta carnívora y te desangra hasta morir. Es una analogía bastante fuerte para referirte a un negocio de Apple, pero es lo que han venido haciendo. De acuerdo con la abogada, pues, gente como Tim Cook, Craig Federighi, Luca Maestri, Eddie Cue, Scott Forstall y el propio Steve Jobs han estado involucrados en una serie de correos intercambiados, entre ellos, para definir la estrategia perfecta en donde Apple no sea un monopolio, pero que gobierne todos los movimientos del App Store en beneficio de los usuarios y la seguridad de la plataforma. ¿Ok? Es ahí donde viene el tema. Justamente Apple lo que dijo es que este modelo beneficia a los usuarios porque impide que un tercero tenga una actividad siniestra dentro del ecosistema iOS o iPadOS. De hecho, Karen Dund, abogada de Apple, presentó documentos internos de Epic que describen una estrategia llamada Proyecto Libertad que justamente busca allanar el camino para que Fortnite incumpla delideradamente el contrato de la tienda de aplicaciones, lo que ocurrió con Fortnite el año pasado cuando decidieron poner el modelo de Box dentro del App Store, lo que ocasionó todo esto y justamente establecer un enfrentamiento sobre tarifas. En lugar de invertir en innovación, dice Apple, Epic invirtió en abogados, asesores de reacciones públicas y políticas en un esfuerzo por obtener todos los beneficios que Apple brinda, pero sin pagar. Esa ha sido la respuesta de la abogada de Apple en todo esto. Tim Sweeney ha sido el primer CEO en declarar en esta sesión. Todavía no lo hace Tim Cook, lo va a hacer en las próximas semanas seguramente, pero lo que ha dicho Sweeney es básicamente los intentos que tiene Epic para mejorar los ingresos anuales de la compañía, hoy establecidos en 5100 millones de dólares solo desde la tienda de aplicaciones. Ojo que Epic Store además tiene una gran plataforma de distribución en otros markets como Steam, como PlayStation, como Android, así que pues ahí tiene también un consolidado interesante para empezar a generar dinero. Sin embargo, él ha señalado que no es rentable todavía el tema, pero ha mencionado que la tienda Epic va a comenzar a ganar dinero durante los próximos 3 o 4 años. Recordemos que Epic ha sabido invertir un montón de plata, 2,37 dólares por usuario para mantenerlos atados al Epic Store, regalando juegos, ocasionalmente uno por semana, es una estrategia bastante intensa. Sin embargo, hay dos detalles. El primero de ellos es que Tim Sweeney, CEO de Epic, usa un iPhone como teléfono principal. O sea, está atado al ecosistema iOS como usuario. Y esto evidentemente, de acuerdo a las palabras del mismo Sweeney, es por un tema de seguridad, porque el ecosistema es el más seguro. El otro tema viene respecto a una pregunta sobre la posibilidad de aceptar un trato especial de Apple para obtener una comisión más baja. La abogada le pregunta, si Apple te hubiese dicho que te ofrecería un trato y a nadie más se lo va a dar solamente a ti para bajar los costos, lo hubieras aceptado y Tim Sweeney dijo sí, lo habría hecho. Esto implica, obviamente, que Tim Sweeney también está abierto a posibilidades, pero que el tema es flexible y no tan drástico. Es decir, que la respuesta de Epic la quieren hacer notar como desproporcionada porque parece que no es tan grave. El otro punto que ha trascendido en esta serie larga de sesiones en estas audiencias ha sido el proceso de depuración de la App Store que, valgan verdades, no sabía que había una logística tan grande en Apple justamente para dedicarle tanto tiempo a la investigación. De hecho, se ha conocido de acuerdo con Tristán Comisca o con Minka, jefe de marketing de Apple, que 5 millones de aplicaciones son revisadas cada año por un equipo de 500 personas dentro del App Store. Cada persona o bueno, el equipo se encarga de filtrar cada semana 100.000 aplicaciones. ¿Qué significa filtrar una aplicación? Pues básicamente condicionar a las reglas del App Store, ¿no? Si usan, por ejemplo, las API privadas o usan las de Apple, si de repente son iguales a otras que ya existen y solamente han sido confeccionadas para malware, en fin, todas estas variables que podrían atentar, de hecho, 250.000, más o menos, perdón, 215.000 infringieron las pautas de privacidad emitidas por Apple y no llegaron al App Store. Solamente el año pasado, el 2019. El equipo de 500 personas pues se encarga manualmente de ver las condiciones de cada aplicación. Es interesante porque la tasa de rechazo de aplicaciones llega a menos del 40%, de acuerdo con cifras de Apple. No es tan grave como se pinta, o sea, una de cada cuatro, digamos, o una de cada tres se va quedando fuera. Básicamente, no por Apple, sino porque burlan estas aplicaciones las condiciones que Apple exige para pertenecer al App Store. ¿Por qué lo señalan? porque el siguiente episodio tiene que ver justamente con una de las condiciones respecto al contenido de Epic en Fortnite que podría ser considerado no solamente de baja calidad, sino hasta pornográfico. Es raro. Y ahí viene a colación Pili. Pili, o el agente Pili, es un skin de Fortnite muy popular que es un plátano calato. Es una banana desnuda que está en la arena y que cualquiera puede usar directamente y la conversación pasó entre la abogada de Apple y Matthew Weisinger que es el VP de marketing de Epic. El abogado le dice tenemos enfrente de nosotros un nuevo conjunto de imágenes. Este es un diálogo recogido por The Verge durante esta semana y Weisinger dice es una unidad de emparejamiento en donde uno escoge el avatar, cosas de ese tipo. Y el abogado le pregunta tenemos un plátano amarillo grande aquí, ¿no? Con smoking. Sí, el Spili. Sí, eso es lo que acaba de decir, Spili. Sí, y de hecho con el smoking se le conoce como el agente Pili, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Pensamos que era mejor presentarlo con el traje que desnudo ya que estamos en una corte federal esta mañana. ¿Por qué lo presentan de esa manera? Porque justamente Apple busca un argumento a favor para mostrar la baja calidad de contenidos en las aplicaciones. Un elemento importante para rechazar una aplicación de la App Store. ¡Ah! Es decir, podría tranquilamente un skin de desnudo violar una de las condiciones prioritarias de Apple, el contenido de baja calidad. Esto va a seguir girando en varias condiciones y ambas marcas van a empezar a empujar sus propios recovecos. De hecho, es impresionante cómo las fotografías recogidas por FP, por F, por Reuters, muestran un montón de gente, tanto de Epic como de Apple, cargando cajas y cajas y cajas de documentos. Dios mío, pero es terrible. evidentemente es una batalla legal que va a durar semanas, pero estaremos pendientes de todo lo que ocurra, así que atento porque en News Geek iremos publicando de a poquitos lo que viene ocurriendo. Estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias y cada vez que una empresa de tecnología, sobre todo en telecomunicaciones, apuesta por un nuevo reto, por una nueva lógica de servicio, siempre es bueno escuchar estas condiciones para saber de qué se trata y sobre todo para entender cuál es el beneficio para el usuario. En un año en donde todo está cambiando, en el Perú por lo menos ya la implementación de 5G ha permitido un incremento de servicios, un acceso a otros planes, pero ahora también hay otros servicios que a la par vienen creciendo y es algo sobre lo que vamos a conversar con Roberto Bellido, subdirector de Mercado Residencial para Claro Perú porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con televisión en casa y que obviamente sigue siendo un formato que evoluciona constantemente. ¿Cómo estás Roberto? Bienvenido a Metadata de RPP. ¿Cómo estás Jesús? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Cuéntame un poco este tema, a ver, porque a ver, a mí todavía el tema de la televisión y cómo evoluciona con el reto del streaming y todo esto pues ha cambiado la manera en la que consumimos contenido. Absolutamente. ¿Cómo va el nuevo tema entonces? ¿Hacia dónde va a apuntar? Sí, efectivamente tenemos novedades y retrociendo un poquito a lo que mencionabas, efectivamente en este último año ha cambiado mucho inclusive la forma de consumir algunos contenidos, ¿no? La casa pasó de ser solamente el hogar a convertirse en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el lugar de emprendimiento y también de entretenimiento porque en algún momento no teníamos otra opción que simplemente o estar jugando en red o estar consumiendo contenido, ¿no? En esa línea como parte de la evolución, como parte de la continua evolución que tenemos en Claro, vamos, quería comentarte que el día lunes tenemos el lanzamiento de un nuevo servicio que brindamos sobre nuestra tecnología de fibra óptica residencial. Este servicio lo estamos llamando la nueva televisión de Claro y como te digo viene a completar los servicios que ya brindamos en fibra óptica para la casa de internet y telefonía viene a complementar el triple play y es la nueva televisión de Claro. Ok. ¿Y esta nueva televisión de Claro en qué se diferencia de la antigua si el procedimiento de instalación asumo es el mismo? Cuéntanos un poco. Hay una base tecnológica detrás que técnicamente se denomina en la industria este servicio como televisión IP ya o IPTV si requiere una instalación efectivamente como tú lo mencionas se usan distintos equipamientos ¿no? Vamos a observar que el equipamiento aquí es una de las principales novedades es totalmente distinto a lo que comúnmente usamos los proveedores de televisión es un deco mucho más pequeño estamos hablando de un cuadradito de 10 por 10 bastante bastante pequeño similar a las a un Apple TV por ejemplo que tú muy bien lo conoces que se adecua muy moderno que se adecua obviamente a cualquier hogar sin necesidad de tener un espacio dedicado digamos para este tipo de equipamiento no es uno de los principales cambios segundo perdóname Roberto quiero ahí que por lo menos vayamos un poco paso por paso porque a ver ahorita tú me explicas esto y seguramente quien está escuchando esto dice aguanta dijeron IPTV y cuando escuchamos la palabra IPTV tenemos un preconcepto en donde con los que tenemos Smart TV desde hace más de 5 o 6 años hemos visto que se pueden añadir canales a través de una IP de una estación de televisión y que directamente sin necesidad de un deco podemos ver televisión pero ahora tú me dices que hay un deco que es chiquito que es más chiquito que el adobe que casi siempre viene por todas las empresas de cable pero ¿por qué es distinto y por qué sigue habiendo un deco? ¿por qué es distinto? se encuentra digamos en redes mucho mucho el contenido y mucho la oferta del tema de IPTV pero en realidad lo que se brinda en el mercado es un OTT que te brinda Cananes Live ¿cuál es la diferencia de ese tipo de servicios utiliza el internet que el cliente tiene ya sea a través de su móvil o a través de su conexión fija utiliza el internet para poder acceder a ese tipo de contenido a diferencia de nuestro servicio y por eso es que requiere una instalación que obviamente certifica el servicio a diferencia nosotros no utilizamos el internet que tiene el cliente en su hogar ¿ya? obviamente hay un arreglo de redes central que de alguna detrás que de alguna manera garantiza a través de una red privada garantiza el tráfico y la confiabilidad y la calidad del servicio o sea brindamos digamos este contenido con una calidad de servicio y no interfiere para nada en algún momento si la persona está conectada viendo streaming jugando una videoconferencia no interfiere para nada en el consumo del ancho de banda que tenga la persona en su casa ni cuántas personas positivas estén conectados esta es una novedad en el mercado somos la primera operadora en Perú en tener un servicio de esta naturaleza basado netamente en esta tecnología como te comento ¿no? a diferencia de los servicios que podríamos llamarlo OTT Live nuestros servicios si se basan en IPT Vida ya ok para dejar esa primera diferencia zanjada pues la idea es justamente mantener estable el servicio y además que el IPT V hoy suele ser un asunto bastante aleatorio en función de que aparecen un montón de listas siempre en internet cada mes estas son las listas de mayo del 2021 la de junio y de repente el otro mes ya no funcionan o sea suele haber ese tipo de problemas siempre ahora entiendo también que al momento de implementar todo esto va a ser la misma lógica de por ejemplo un técnico en tu casa instalar por ejemplo el cable hacer el enrutamiento eso no va a variar eso no va a variar obviamente obviamente en el medio de la situación actual con los protocolos de bioseguridad como lo hemos venido haciendo desde el año pasado pero igual si requiere digamos la instalación de los servicios y de estas de estos recos de acuerdo a la combinación de planes que puede solicitar el cliente si efectivamente si se requiere la contratación el agendamiento y los técnicos van con los debidos protocolos de seguridad ok ahora es un upgrade para todos los usuarios o es que es algo para nuevos usuarios tenemos tenemos ahí y para darte una novedad al respecto este servicio como tú bien sabes y te comenté al inicio lo estamos desplegando ya en toda nuestra red de fibra óptica para el hogar a nivel nacional en las ciudades en localidades que tenemos cobertura pero es conocido también nosotros venimos desplegando redes para el hogar desde el año 2008 2007 más o menos tenemos una planta bastante bastante grande de clientes basados sobre la tecnología HFC entonces ¿qué hemos hecho? porque también nuestros clientes nos podrían decir oye yo quiero acceder a este nuevo servicio que no solamente tiene una caja muy moderna sino una interfaz muy moderna muy adecuada digamos a los a a a a la a continuos cambios que tienen hoy en día o las las dinámicas de mercado que tiene otros beneficios que más adelante te lo voy a ir comentando entonces ¿qué hacemos con estos clientes? entonces con el área de ingeniería de red de aquí de de Claro Perú han trabajado en disponibilizar también este servicio ya en los clientes que tienen o que tienen la cobertura de HFC por su casa entonces esto va a estar hábil para los clientes que ya tienen el servicio o para los que quieran contratar. En un inicio, para esta opción, clientes que tienen de HFC, vamos a iniciar en Lima, en Arequipa y en Trujillo, y en las siguientes semanas irán ingresando otras ciudades a donde tenemos cobertura. Ok. Para dejar bien clara la diferencia, me gustaría que explicaras, ¿cuál es la diferencia entonces entre el modelo actual de recibir televisión a través del sistema tradicional y recibirlo a través de este nuevo modelo? Porque hasta ahora no hay muchas diferencias respecto a la instalación al procedimiento. ¿Hay alguna diferencia radical, hay un antes y un después con esta implementación? Sí, hay un antes y un después. Hay ya beneficios que están hoy ya implementados y viene de alguna manera un roadmap que todavía no te lo puedo comentar, pero apenas tengamos ya liberados los temas, vamos a ir comunicando. El primer gran cambio es la guía, es la interfaz. Es totalmente distinta, es totalmente gráfica, muy amigable. Ya no es la amarilla con celeste que tienen tradicionalmente ahora. No, no, no. Es un dolor de ojo que no te deja dormir, ¿ah? Sí. No, es totalmente... No, ni qué decir el deco, seguramente tú lo has tenido y los números que... Sí. Dios mío. Sí, es el primer gran cambio, ¿no? O sea, sumado a la arquitectura del deco, de la forma, de la modernidad propia de su... Le sumamos el tema de la interfaz. Y acá hay algo muy importante que comúnmente se llama pues time shift en el tema de la industria, es que vas a poder revivir, Jesús, 24 horas de contenido hacia atrás. Yo te quiero decir, por ejemplo, hoy estamos hablando, estamos conectados, no sé, a las 7 de la noche, 8 de la noche, podríamos retroceder hasta el día de ayer a la misma hora y revivir el contenido que posiblemente no lo hayas visto. ¿En toda la grilla? ¿O en un solo canal? En toda la grilla. Este es uno de los principales, uno de los principales atributos de esta nueva televisión. No pudimos, no pude ver ayer el partido del Chelsea con el PSG. Bueno, puedo retroceder al canal que lo transmitió el día de ayer y lo puedo revivir en completo, sin necesidad, sin necesidad de haberlo programado o grabado. Ok. Ya, y te estoy hablando de un canal, me gusta algo de series, puedo retroceder, ayer estaba en Star, por ejemplo, transmitiendo en la noche Homeland, una serie que les sigo, entonces puedo retroceder y ver nuevamente el capítulo. Así en toda la grilla, un noticiero, una novela, un programa concurso, todo el contenido 24 horas atrás. Esto es bastante grueso lo que estás diciendo, o sea, ya no es solamente, es Doctor Strange, haciendo que la manzana regrese, pero no es que en un canal determinado, en una programación determinada, es toda la grilla de 24 horas disponibles, las 24 horas previas disponibles. Previas, y eso obviamente va avanzando, conforme van avanzando las horas, obviamente las 24 horas van moviéndose, no van avanzando, pero en realidad es otra manera de ver televisión, la forma de ver televisión ha cambiado, y en realidad este beneficio que ya está implementado en otros países sin grabar, es una cosa que tú dices, oye, cambió la forma de ver televisión. Ok, ok, ya, ya, ya me diste una primera gran diferencia, ok, ya, te entendí. Una súper gran diferencia. Sí, 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 sí. ¿Qué más tenemos? Imagínate, cualquier contenido, bueno, me lo perdí, ok. Ojo, aparte, tenemos la opción de grabación, que es un contenido, es un servicio, digamos, que ya es muy conocido dentro de los operadores de cable, también tenemos la opción de grabación, ¿no? Ok. Otro tema interesante es que también este servicio cuenta con miles de series, miles de películas a través de Claro Video. Viene ya integrado, convergente, la opción de Claro Video y con un botón tú saltas automáticamente a poder escoger el contenido de tu preferencia, alguna serie o una búsqueda, por ejemplo, integral. No sé si tú prefieres algún tipo de contenido, algún tipo de actor, actriz de tu preferencia, haces la búsqueda y la interfaz te responde, oye, ese contenido lo puedes ver en el canal, no sé, Star, en HBO, en cualquier otro programa, o lo puedes ver en catálogo, por ejemplo, o alquilar una película. Son parte de los beneficios que también tiene y como cambio sustancial con nuestra televisión que comercializamos. Entonces, un segundo gran cambio. Ya viene, obviamente, también integrado la posibilidad de consumir series, películas, a demanda, ¿no? En demanda, ¿no? La opción gráfica también te permite consumir el contenido de manera distinta, ¿no? Como hoy se consume, por ejemplo, con las diversas plataformas de streaming. El tema de mosaicos, el tema de posters, el tema de la explicación del contenido, el tema de la guía, definitivamente mucho más gráfica y con mayor información. El hecho de disponer de siete días en adelante el contenido que se va a poder ver a futuro, también es una de la opción, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿vas a poder ver lo que va a venir? No, 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 vas a ver el título que viene, no obviamente el contenido. Ah, ya, ya decía yo, demasiado futurista lo tuyo. Todavía no, todavía no. Esa es strange hacia atrás, no más, no hacia adelante. Entiendo, entiendo entonces que parte de la interfaz también al ser nueva, al jalar mosaicos, a tener un algoritmo de recomendación, es justamente justificar el tema de la fibra óptica y la cantidad de información que están empujando para el usuario en tiempo real para que él pueda decidir. Pero, ¿cuánto de latencia va a haber en esto? Usualmente estas interfaces suelen ser pesadas, suelen demorar mucho en carga, ¿cómo lo están gestionando? Mira, lo que hemos visto es que performa casi igual que nuestro producto en HFC. Definitivamente, pues, frente a, digamos, a TDT o televisión por aire, sí hay un cierto delay, pero estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Cuatro, tres segundos, lo que está hoy en día, ¿no? Ahí no vemos gran diferencia, ahí no vemos gran diferencia. Ok. ¿No? Otro tema importante, ¿no? El tema de dejar lo propio del servicio, ¿no? Recordatorios, canales favoritos, el poder contratar también contenido premium, suscripciones premium, todo, digamos, como los servicios de televisión lo tienen hoy en día y mucho más, ¿no? Otro tipo de suscripciones premium que están propias y disponibles para nuestros clientes, ¿no? Ok. Ahora, entenderás también que gran parte del hardware o del recurso de televisores propiamente en el Perú, pues, dio un salto con el mundial hace dos años o hace tres, casi. Y mucha gente compró un televisor y hoy seguramente muchos han podido actualizar el software, pero ya estos equipos desde hace cuatro o cinco años vienen con la capacidad de ser compatibles con estándares de televisión como Dolby Atmos, como HDR10+, que hay algo de compatibilidad con esos formatos de alta calidad en este nuevo servicio de streaming. Vamos a esperar todavía transmisión en 1080, va a haber 4K, 4K HDR, ¿cómo va a ser el tema? Mira, hablarte hoy en 4K lineal todavía no hay disponible contenido lineal, al menos en el país, para poder consumir este tipo de servicios en esa calidad de video. Sin embargo, la caja que estamos instalando sí soporta 4K. Entonces, no quisiera ofrecerte una fecha o algo disponible en 4K porque todavía no es algo que se tenga certeza. Sin embargo, las cajas que ya instalamos soportan contenido 4K. Ok, o sea, significa que hay un peldaño en la evolución de la imagen si es que llega en algún momento. si es que llega y tener disponibilidad algún contenido lineal o algún contenido inclusive VOD, la caja ya lo soporta. Estamos de ahí de alguna manera preparados para cuando se cuente con contenido lineal o a demanda que el cliente lo pueda, obviamente, como tú bien dices, luego de la inversión que hizo hace algunos años con el mundial, disfrutar su contenido en 4K. Ok, entonces, sí hay saltos exponenciales respecto a la generación previa, además que pues los decos tenían este asunto terrible de la, bueno, básicamente la existencia de los discos duros rígidos que son una pesadilla hoy para el mundo que usa unidades de estado sólido y la propuesta en canales, vuelvo a la pregunta inicial, ¿esto va a ser nuevo para los clientes? ¿Nuevos? ¿Esto va a ser un upgrade pagado extra por los clientes de suscripción actual? ¿Va a haber un cambio en el costo? ¿Cómo va a ser la estrategia ahora? La estrategia es bastante simple, ¿no? Nuestros clientes que no tienen el servicio de TV, que no tienen ningún servicio con Claro, pueden contratarlo combinado con internet o con telefonía, lo pueden contratar. Los clientes que ya tienen el servicio van a poder contratar un deco adicional para el caso de HFC y en FTTH hasta tres decos. Es como comercialmente lo estamos manejando hoy en día. Si yo, por ejemplo, en mi casa que tengo ya el servicio... ¿El plan tiene tres decos? El plan tiene tres decos para FTTH y para HFC un deco. manteniendo los anteriores los decos, ¿no? Vamos a poder brindar un deco adicional con esta tecnología por el gobierno. Ok. Ya. Estoy tratando de asimilar la escala de esto. Ahora, ¿cuánta primera demanda piensan satisfacer con este movimiento? ¿Hay algún objetivo en cifras? ¿Más o menos? No me digas millones o miles, pero dime más o menos un porcentaje de los clientes actuales. ¿A cuántos piensas llegar? Te digo que nosotros iniciamos operaciones ya con este producto sin tener todavía todos los atributos que te he mencionado, por ejemplo, como el revivir 24 horas o la ausencia de grabación. Esta sí se está lanzando la próxima semana. Iniciamos comercialización a finales del año pasado. Primera semana de enero para redondear ya y los ritmos de crecimiento no han parado de ser de dos dígitos. Estamos creciendo realmente fuerte y no solamente en Lima, valga en verdad es, hemos desplegado fibra óptica residencial al interior del país, nos está yendo bastante bien en Tarapoto, en Huancayo, en Huanta, en Ayacucho, en Nilo, en Juliaca, en Pisco, ciudades en donde estamos viendo que están adoptando cada vez más obviamente el Internet por la necesidad, pero también adoptando este servicio y rápidamente en las encuestas que hacemos obviamente de satisfacción, de postventa, preguntándoles sobre el uso, el consumo y vemos con bastante agradecimiento que lo han adoptado muy, muy rápido, lo están usando, lo están consumiendo muy, muy rápido y ahora con estos cambios creemos que no solamente vamos a mantener el crecimiento de dos dígitos sino acelerarlo. ¿Y el salto a teléfonos en vivo cuándo va a ser? Eso todavía todavía no, no, no te podría dar una fecha, hay cosas que hay que trabajar acá por, mira, hay un tema de roadmap todavía sobre este producto, hay otras cosas más, ¿no? Este, que la propia tecnología lo permite, ¿no? Que vienen a futuro, que ya oportunamente estaremos comunicando, que va relacionado con el tema de paquetes premium, el tema de grabación, que hay cosas todavía ahí que tenemos en cartera, ¿no? Yo creo que una vez concluido, digamos, el despliegue de todo este tipo de atributos y mejoras al producto, añadidos al producto, sí podemos ver el tema de otro tipo de productos relacionados con la tecnología. Sí, claro, hoy hay más pantallas que televisores en las casas, hay que considerar eso. Bueno, en todo caso igual la propuesta está, este es un avance importante, sobre todo en la manera en que dinamizamos el contenido de televisión, todavía quiero ver eso, o sea, quiero ver, primero, a mí me interesa mucho el tema de la capacidad de respuesta del sistema para saber hasta qué punto la navegación se hace sin fricciones, qué tan inmediata puede ser, qué tanto se adapta al hardware que tengo en casa, es decir, hay un montón de opciones todavía por considerar, pero por lo menos saber que tienes la posibilidad de retroceder, toda una grilla 24 horas antes, que es un montón, es un montón de data, el cambio de interfaz que era necesario en un lavado de cara que ya se requería y pues toda esta nueva dinámica también de la interacción con el contenido grabado, con menos espacio, con un diseño nuevo, con la posibilidad de escalar el modelo, pues debe tener un precio alto también. No, 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 estamos hablando de los mismos costos que tenemos en nuestros servicios, o sea, tenemos una única oferta, tenemos distintas, distintas tecnologías y no quiero quedarme un paréntesis no más, Jesús, en realidad nuestro servicio actual también goza de una, y no sé si hace cuánto tiempo no ves nuestro servicio en HFC, goza también de una guía renovada, goza de un look totalmente distinto a lo que realmente tú mencionabas de hace algunos años, muchos años, la celeste amarilla que teníamos, posiblemente, bueno, no usamos, no, muchísimo. Y volviendo al tema de oferta, tenemos una única oferta a todos nuestros clientes, ya sea independientemente de la tecnología, ¿no? Planes de 155 soles en internet y televisión, va a depender de cuántos canales, exactamente igual como tenemos nuestra oferta de planes hoy en día en el mercado y que nuestros clientes pueden adquirirlo en los centros de atención, puntos de venta de claro o llamando al 0800-00200, ¿no? Entonces, por ese lado no es un producto restrictivo, digamos, y obviamente nuestro mix de producto lo demuestra, ¿no? Y a las zonas donde estamos yendo no estamos hablando de enfocarlos en un cemento premium, no, 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 este despliegue que hemos hecho desde hace algunos tres años de fibra óptica nos ha permitido llegar a zonas del interior del país en donde nos ha ido bastante, bastante bien. Estamos bastante contentos con los resultados y a ello le estamos llevando como cuando participo en los lanzamientos en las ciudades, les comentamos que esta tecnología no la designamos solamente para las grandes ciudades o la capital, sino que esta tecnología así como lo como consume en Europa, en Asia principalmente, ya la estamos usando y consumiendo en el interior y en gran mayoría de las ciudades, ¿no? Entonces, por el lado del precio, como te digo, no hay ningún diferencial, esto no cuesta más, es el beneficio que damos a nuestros clientes justamente por ser clientes. Muy bien. Roberto Bellido, subdirector de Mercado Residencial de Claro Perú, estuvo aquí en Metadata para darnos detalles de este nuevo servicio que sin dudas pues va también a empujar la valla de la televisión por suscripción en el Perú que necesita de todas maneras un replanteamiento y una mayor acople a nuestra calidad de consumo. Roberto, muchas gracias por tu tiempo aquí en Metadata de RPP. A ti Jesús por la invitación, muchas gracias. Metadata Una buena noticia esta semana tras una serie de litigios que justamente buscaban este resultado, Xiaomi por fin puede estar tranquila y saldrá en los siguientes días de la lista negra de entidades emitida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante los últimos días de la administración Donald Trump. Como ya habíamos comentado en otras ediciones de Metadata, este bloqueo es distinto al que soporta Huawei que está incluido en la lista negra de entidades del Departamento de Comercio. Este es el Departamento de Defensa. ¿Cuál es la diferencia? Directamente que en el Departamento de Defensa las únicas observaciones que había desarrollado el Pentágono y los mecanismos de defensa de Estados Unidos era decirle a los inversionistas cuidado con la plata que metan en Xiaomi porque en noviembre estamos considerándola meter a una lista negra de entidades. Así que anda reduciendo el nivel de inversión que tienes en la marca anda chequeando de reojito lo que pueda pasar con ella anda quitando tu plata en pocas palabras de Xiaomi en Estados Unidos. Yo he conversado con gente de Xiaomi Latinoamérica y me han dicho que durante todo este tiempo Xiaomi no ha venido ofreciendo productos en los Estados Unidos directamente antes del veto ni mucho menos. Sin embargo ellos han estado exigiendo justamente que esto sea una condición justa y ellos han demostrado pruebas fehacientes de que no tienen ningún vínculo con el gobierno de Beijing y es ahí donde vienen un poco las dudas porque con lo de Huawei el tema es bastante delicado debido a que Estados Unidos todavía mantiene bajo sospecha el uso de la infraestructura de Huawei para el espionaje del gobierno de Xi Jinping desde la misma Pekín. Sin embargo Xiaomi no tiene relación con el gobierno de China es más el único argumento que relaciona Xiaomi con el gobierno chino es un premio que recibió Lei Jun del Ministerio de Ciencia y Tecnología chino es decir el único argumento que tenía el gobierno de Estados Unidos para decir si Xiaomi y China están coludidas no no tenía ningún soporte en marzo un juez federal ya había suspendido el bloqueo impuesto a Xiaomi y Xiaomi aprovechó también para exigir que todo se ponga regla que iba a demandar al gobierno de Estados Unidos por un veto innecesario que no tenía ningún fundamento y pues esta semana concretamente este miércoles 12 en la mañana hubo un acuerdo firmado en conjunto que compartirá detalles este 20 de mayo para conocer justamente porque Xiaomi ya no está integrando esta lista negra de entidades y no tiene ningún bloqueo y puede operar sin restricciones en los Estados Unidos Huawei por otro lado va por el segundo año de bloqueo desde el departamento de comercio que implica que el departamento de comercio obliga a las compañías estadounidenses a no tener relaciones comerciales con Huawei y si una empresa quiere tener relaciones comerciales con Huawei debe solicitar un permiso una licencia de comercio a la oficina de comercio de Estados Unidos y desde ahí si la oficina lo aprueba la empresa norteamericana podrá tener acuerdos comerciales con Huawei ¿qué acuerdos se aprueban? pues aquellos que no se metan con la seguridad nacional aquellos que no violen patentes norteamericanas aquellos que básicamente son más irrelevantes por ejemplo Android de Google no puede ser usado por Huawei porque es un elemento de software clave para un ecosistema por eso hace dos años Huawei no puede acceder a las herramientas de Google es más Harmony OS 2.0 está ya acá nomás ya estaremos pendientes también si el P50 o P50 Pro que deberían estar siendo anunciados me quiero animar a decir primera semana de junio dos meses tres meses tarde pues debería traer ya Harmony OS he venido utilizando MIUI bueno MIUI 11 y se parece mucho igual pero el tema de Huawei es que ya va a cumplir dos años de bloqueo y la administración Biden no ha dado el brazo a torcer respecto a la decisión del gobierno de Donald Trump Huawei va a seguir vetada en los Estados Unidos de momento no hay intención de cambiar esa figura porque Biden también está convencido de que ya hay algo nada más que la fiscalía de los Estados Unidos tiene que ser más severa para la investigación y poder demostrarlo si no lo demuestra no es asidero sin embargo en medio de esa confusión todavía Huawei se mantiene con el bloqueo comercial encima y Xiaomi ya no pero Xiaomi estaba por el Departamento de Defensa Huawei por el Departamento de Comercio son dos cosas muy distintas así que Xiaomi se mantiene operativa sin restricciones en suelo estadounidense todo bien con ellos pero el 20 se firma el papelito porque papelito manda aquí y en China Metadata estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y uno de los temas más solicitados para la conversación en este podcast ha sido durante los últimos meses el tema del Bitcoin en Ethereum y todo el mundo de las criptomonedas que para mucha gente no solamente suena confuso suena lejano sino que para un gran sector de la población latinoamericana de manera creciente comienza a sonar tentador en el último año sobre todo en pandemia hemos notado mucho que se ha incrementado el contenido relacionado con criptomonedas y ahora también este 2021 la fiebre del token no fungible o NFT ha causado una extraña fascinación en la internet y trataremos de establecer una conversación para aprender un poco más acerca de este complejo mundo las opciones y realmente un poco analizar el momento actual que se vive en el mercado de criptomonedas en donde la presencia de Elon Musk ha sido no sé si favorable o desfavorable para el tema de las criptos hoy tenemos proyectos de SpaceX y Tesla muy asociados tenemos todavía un tema calentando con Mark Zuckerberg que por ahí está siendo bastante críptico en estos días y además pues Jack Dorsey invirtiendo gente ganando mucho dinero con token no fungible y también viendo un poco las tendencias de crecimiento de Dogecoin y otro tipo de monedas para hablar de esto está conmigo Emiliano Limia él es vocero de Buenbit que es una plataforma justamente de intercambio Emiliano ¿cómo estás? bienvenido a Metadata de RPP hola ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? bueno muchísimas gracias por la invitación es un honor y bueno agradecido por el espacio no 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 por favor en verdad para mí es una urgencia este tema porque si bien mi especialidad respecto a periodismo de tecnología abarca muchos tópicos para mí esto es como una especie de factor pendiente de archivo sin leer o dejado visto que me gustaría abordar para entenderlo de manera concreta así que primero cuéntame un poco la historia de Buenbit para que la gente la tenga clara y sepa un poco el acercamiento que la empresa tiene con este mercado bueno Buenbit es una plataforma que lo que hace es facilitar al usuario la compra venta de criptomonedas recientemente hemos desembarcado en Perú por el momento solo tenemos una unidad de negocios que se llama Buenbit Pro que está orientada a empresas y corporaciones la idea es facilitarle el acceso a las criptomonedas a empresas y en breve esperemos que para el mes que viene ya podamos ofrecer esta plataforma también para toda la ciudadanía peruana bueno la idea es que se puedan depositar y retirar tanto soles peruanos como dólares desde una cuenta bancaria a nombre de una persona de la misma empresa y allí poder comprar y vender criptoactivos como lo son Bitcoin Ether y DAI DAI que es una criptomoneda estable que tiene una paridad uno a uno con el dólar y bueno es básicamente se trata de una plataforma que lo que busca es la sencillez amigable para que cualquier persona que esté habituada al uso de alguna banca digital que haya alguna vez operado con el home banking bueno pueda muy intuitivamente de una manera sencilla también acceder a los criptoactivos recuerdo mucho un episodio de Bitcoin Theory en donde el grupo de cuatro amigos encontró o recordó que tenía un USB con algunos bitcoins que habían comprado antes del estallido del precio y que se desesperaban justamente creo que hay mucha gente en el mundo que en algún punto invirtió en esto y de repente se encontró con que tenía por ahí refundado en algún en algún USB una una cripto y decidió cambiarla aprovechando la efervescencia de la moneda pero quiero remontarme un poco al tema de por qué se ha vuelto tan exitoso y por qué hoy hablamos de un Bitcoin que supera cifras astronómicas de cambio respecto al dólar por qué tenemos esto es una burbuja es una tendencia real como lo ven ustedes bueno es una es una excelente pregunta pero porque en general al menos lo que lo que nosotros vemos es que se suele analizar a las criptomonedas simplemente como activos digitales cuando en realidad son mucho más que activos digitales es decir entiendo sí que el Bitcoin es la que tiene más recorrido porque es la que la que salió ya hace 12 años y por eso es quizás tiene el valor que tiene por todos los años que ya lleva en el mercado funcionando de buena manera pero atrás vinieron muchísimas otras redes de blockchain lo que se llama la tecnología de blockchain que es realmente lo que viene a darle valor a las criptomonedas por eso me parece que es super interesante hacer hincapié en este punto y decir bueno las criptomonedas no son solamente activos digitales sino que tienen valor por la tecnología que tienen detrás y que las respalda que es esta la famosa tecnología blockchain y esto que vos mencionabas antes de usuarios que quizás al principio cuando apenas comenzaba bitcoin eran cuestiones muy técnicas porque las primeras transacciones se dieron entre personas que estaban muy relacionadas con la criptografía con los sistemas y demás pero hoy con los años se ha evolucionado a tal punto que hoy tenemos herramientas que facilitan todo eso y hoy ya no es necesario tener todo ese conocimiento técnico pero si por supuesto lo importante es entender el funcionamiento entender la tecnología detrás si nosotros logramos entender eso bueno vamos a entender por qué tienen el valor que tienen y por qué ya tenemos jugadores institucionales de las instituciones financieras tradicionales que se están empezando a involucrar de manera muy fuerte con las criptomonedas incluso países incluso hoy ya tenemos países que están trabajando y de manera muy avanzada en tener su propia criptomoneda sus bancos centrales y bueno no solo países instituciones que hasta hace por ahí no mucho eran anticripto si se quiere y hoy ya están empezando a ver con muy buenos ojos porque bueno dado que he visto la evolución que han tenido la adopción que en los últimos 12 años desde la aparición de Bitcoin no ha parado de crecer la aparición de todos los días proyectos nuevos que son muy prometedores que quizás todavía no están operativos full totalmente operativos pero que se empieza a ver que se van a desarrollar cosas muy muy interesantes y que vienen a bueno a resolver problemas que quizás el sistema financiero tradicional al día de hoy no ha podido resolver ok el panorama es bastante amplio según lo estás planteando y quiero ir deteniéndome en ciertas etapas para que la gente pueda construir ya una imagen más estable de todo el ecosistema de criptomonedas el primer aspecto que mencionas es justamente el desarrollo de proyectos o de la creación de monedas y que hay países de hecho Cuba anunció que está buscando también levantar un poco su economía invirtiendo en ellas y tratando de crear una propia Grecia en algún momento con la crisis de la década pasada intentó también cogerse fuertemente la inversión en Bitcoins para tratar de mantenerse estable pero ¿de qué depende? ¿de que una moneda creada pueda funcionar o no o lograr nivel o no? es decir porque a nadie en su casa se le ocurre hoy en pleno 2021 imprimir billetes desde una Epson a color con un papel distinto y convertirla en un objeto transaccional o sea ¿cuáles son los rigores que hoy el mundo cripto tiene para crear una criptomoneda? es muy bueno el punto por ejemplo ¿qué fue lo que ofreció Bitcoin? ¿qué fue lo que vino a el valor que vino a agregar Bitcoin? lo que viene a agregar es un sistema de intermedio o sea un sistema de pagos de intercambio de valor de una moneda sin ningún tipo de intermediario lo que se llama un sistema descentralizado ¿y cómo es que funciona este sistema descentralizado? bueno el ejemplo que se suele utilizar para explicar esto es un gran libro contable que en donde se va anotando todas las transacciones que se hacen todas las cuentas con sus respectivos saldos pero que está distribuido en nodos que son básicamente computadoras alrededor del mundo es decir es un registro distribuido en computadoras alrededor del mundo y que cualquier persona que lógicamente tenga los conocimientos y los recursos los puede implementar y además estamos hablando de un código abierto es decir un código abierto que pueda ser accedido por cualquier persona que lo desee esto viene a plantear un tema que hasta 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 antes del bitcoin no existía porque digamos uno puede interactuar o puede intercambiar a través de de los bancos a través de otras instituciones financieras pero siempre necesita de un tercero acá esto lo que viene a proponer es un intercambio de persona a persona de par a par y es por eso que viene a ser un cambio totalmente revolucionario y disruptivo porque ya no se depende de un ente centralizado ¿qué fue lo que sucedió luego de bitcoin? aparecieron otros proyectos hoy el segundo más relevante en cuanto a capitalización de mercado es la red de ethereum que tiene su criptomoneda ether bueno ¿qué viene a ofrecer ethereum? ethereum no solo viene a ofrecer un sistema de intercambio de par a par sino que le agregó a la tecnología blockchain programabilidad ¿qué quiere decir esto? que se puede empezar a programar arriba de esa red es decir podemos empezar a tener aplicaciones en redes descentralizadas distribuidas alrededor del mundo con las que cualquier persona puede interactuar y allí se empiezan a abrir un montón de posibilidades que yo creo que incluso las mismas personas que están dentro de la industria todavía no tienen noción de hasta dónde puede llegar porque están todos los días saliendo proyectos nuevos por supuesto que es un mercado una industria que está en plena formación pero el potencial que tiene lo que se está viendo es que es enorme enorme y por eso también es lo que lo que estuvimos viendo en los últimos en los últimos meses los últimos días es que Ethereum empezó a subir el Ether empezó a valorizarse muchísimo porque claro estos desarrollos empiezan a tener empiezan a consolidarse y empiezan a mostrar el potencial que tienen claro lógicamente con esta programabilidad encima de la red lo que también sucede es que las transacciones son muchísimo más se empieza a congestionar la red y ahí aparecen otras complejidades que tienen que ver con la escalabilidad que tienen que ver con la digamos con el costo que pueden llegar a tener las transacciones si la red no es lo suficientemente amplia ni tiene digamos la capacidad de ofrecer una cierta cantidad de transacciones por segundo que bueno que sustente digamos la seguridad y la posibilidad de que muchas personas interactúen en la misma red al mismo tiempo ok en base a ese tipo de perspectiva pues ya el tener el token no fungible y otro tipo de productos que puedan ir apareciendo bueno hoy NBA hace muchísima plata con el token no fungible pero en todo este lapso has venido comentando justamente estas capas que diferentes monedas o sistemas utilizan y hay una palabra que siempre se ha venido mencionando y es el tema de la accesibilidad de personas de manera libre pero existe también esta idea del minado de criptomonedas en qué consiste el tema y por qué hay tanta fiebre porque en un punto de la historia de la criptomoneda existió algo como la fiebre del heno la fiebre del oro que era la fiebre del minado y todo el mundo invertía en cierto tipo de tarjeta gráfica en cierto tipo de computadora y decía que podía obtener mucha ganancia minando y este minado se trasladó a la web pero por qué hay tanta fascinación alrededor del minado de criptomonedas bueno porque justamente es un poco con lo que ganan ganan dinero aquellos que mantienen la red activa por ejemplo el caso de bitcoin es el que más resuena por nada se ha hablado muchísimo de la cantidad de energía que consume el minado de los bitcoins como bueno como bien sabrás el bitcoin tiene una particularidad que tiene que es un bien escaso que fue por la manera en la que fue diseñado va a haber 21 millones de bitcoin nada más o sea no van a existir más de 21 millones de unidades no va a haber maquinita digamos para producir nuevas monedas no es antojadizo el tema exacto esto fue diseñado así fue programado así por la persona la fundadora por vaya a saber quién exactamente se conoce bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto no sabemos a ciencia cierta quién fue pero lo diseñó es lo más cripto de la criptomoneda no se sabe quién es es que le da hasta un toque mágico te diría tal cual es un gran marketing ese es espectacular es una cosa que vuelve loco a muchas personas todavía no se ver después de 12 años quién fue el creador pero bueno volviendo al tema del minado lo que sucede fue diagramado para bueno para haber 21 millones de unidades y que cada 10 minutos se forme un bloque de esta cadena de bloques que es la que es la blockchain el bloque consiste en un grupo de transacciones que lo que hacen son estos nodos validadores que te contaba hace un momento que son los que están activos a nivel distribuidos en todo el mundo y que mantienen la red activa por eso también es que es muy difícil de corromper y eso es lo que la hace segura la tecnología que sea tan robusta y segura es que son miles de computadoras alrededor del mundo por eso se habla de un registro que es incorruptible bueno estos nodos lo que hacen es agrupar transacciones formar bloques y agregar estos bloques a las cadenas que se van uniendo uno a uno por un sistema criptográfico que le da seguridad para que no para que no se pueda hackear bueno cada vez que se valida uno de estos bloques el nodo validador es el que recibe esta recompensa en bitcoins y es así la manera en la que se van emitiendo los bitcoins cada bloque que se agrega a la cadena digamos el nodo que valide ese bloque recibe como recompensa bitcoins que en este momento estamos hablando de 6,25 que cada 4 años se reducen a la mitad la emisión y ya tiene un final si no me equivoco es en el año 2140 2150 una cosa así ya se sabe que ahí se acaba la emisión de bitcoin de hecho ya está programado así y por eso también por eso también es que durante todo el último año y hasta ahora lo que hemos visto con la pandemia que en el mundo casi todos los países emitieron un montón de dinero paquetes de estímulo para bueno había que paliar una economía que viene muy diezmada por la pandemia eso ha pasado a nivel mundial y claro entonces activos que son escasos como en el caso de bitcoin que tiene una oferta limitada pero no solo el bitcoin ha pasado con el oro ha pasado con la plata ha pasado con acciones de empresas importantes claro todos estos activos como son finitos se valorizaron frente a todas las monedas fiduciarias que las emiten los bancos centrales incluso contra el dólar por eso también hemos visto o fue uno de los grandes motivos por los que las criptomonedas en general al menos la más importante subieron un montón de precios después bueno también hay una cuestión que viene con la emisión con la adopción generalizada muchísima gente que cada vez se inclina más a incursionar en este mundo que es apasionante pero bueno volviendo a los mineros esta es la manera en la que por lo menos en la red de bitcoin se minan se generan los bitcoin son los nodos que validan las transacciones y ayudan a mantener la red online lo que pasa es que hay mucha gente que dice que se hace mucho dinero haciendo minado y hay gente que reitero ha invertido incluso pero consideran simplemente el hecho del minado como una ganancia cuando hay otros factores como el pago de energía eléctrica o de repente el tema de compra de cierto tipo de componentes y este juego ha encarecido cierto tipo de tarjetas cierto tipo de partes gráficas o sea es raro como esto también ha calado hondo en el mensaje de la gente que minar criptomonedas así no sepas meterte en este mercado te va a generar una ganancia ¿realmente el minado genera más plata de la que gasta? bueno ese es un ese es un tema súper interesante pero que inevitablemente es variable primero porque no en todos los países la energía vale lo mismo digamos hay países en los que la energía es muy barata entonces ese es uno de los factores del que va a depender qué tan redituable sea minar o no minar ¿no? después hay otras cuestiones de infraestructura que tienen que ver con el clima o sea imagínense que son muchísimas computadoras procesando porque para ser validador y ser minero se necesita un poder computacional muy grande porque no quiero entrar en tecnicismo quizás para no aburrir mucho a la audiencia pero el tema es que cuando uno genera un bloque de transacciones después para validar ese bloque se necesitan resolver problemas algorítmicos que requieren de un poder computacional muy 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 grande porque son nada problemas súper súper complejos entonces se necesita muchísima energía y bueno también depende no sólo del coste de la energía en el lugar en el que están lo que se llaman estas granjas de minería sino que también depende de depende del costo que tengan las transacciones porque digamos ese costo para el que no sepa digamos el costo de transferir bitcoin es es el mismo independientemente de la cantidad de bitcoin que uno quiera transferir es decir si yo te quiero transferir una fracción muy pequeña un 0,0001 bitcoin o un bitcoin entero o mil bitcoins no importa esa transferencia tiene un costo que es fijo pero que varía que puede variar según la congestión de la red es decir si hay mucha gente interactuando y la red está súper congestionada esas tarifas empiezan a subir si la red no está tan congestionada esas tarifas empiezan a bajar entonces depende de varios factores que sea redituable o no en este en este momento por ejemplo sé que el minado de ether en la red de ethereum sí está siendo redituable porque ethereum está teniendo una adopción que es tremenda entonces las tarifas están carísimas que es una de las grandes desventajas que se le achacan a la red de ethereum y es por eso que se está trabajando en tantas en diferentes soluciones de escalabilidad pero bueno son muchos factores realmente los que influyen en el tema del minado y qué tan redituable puede ser igual este año en los últimos meses por lo menos la declaración de mastercard visa y otras compañías de renombre las fintech y su incursión en este mercado crees que ha agravado la condición de tiene algún punto en contra dentro de la industria de la criptomoneda porque entiendo que si mastercard divisa se meten como players importantes en el tema de las transacciones pues es un factor positivo pero tiene algún lado negativo el hecho de que grandes empresas comiencen a meterse ya de lleno en esto es interesante el punto desde el punto de vista de la adopción creo que son señales muy fuertes y muy interesantes de decir bueno esta tecnología llegó para quedarse no solo bueno las grandes instituciones financieras como vos decías Visa y Mastercard pero ya tenés bancos de prestigio que están hace años aceptando también criptomonedas fondos de inversión por ejemplo tenés JP Morgan Goldman Sachs BlackRock Grayscale bueno fondos súper importantes de las finanzas tradicionales que empiezan a ofrecer también a sus inversores criptomonedas esto sin duda favorece la adopción y además viene a dar una señal de decir bueno hay como sobrevuela este tema de que ojo que las pueden prohibir que las pueden regular y eso podría ser contraproducente bueno yo creo que instituciones tan importantes alrededor del mundo empiecen a trabajar con criptomonedas y empiecen a ver con buenos ojos el hecho de aceptar criptoactivos como medios de pago que los acepten para distintos tipos de comercio es muy positivo ahora después bueno va a depender de de cada país porque acá hay un desafío súper importante que vamos a tener que resolver en los próximos años que tiene que ver con que las criptomonedas como mencionábamos antes son una red global ¿no? o sea están distribuidas son computadoras distribuidas en todo el mundo y hay que ver eso como se conjuga con las legislaciones locales porque no es que no tenemos una una ley universal estandarizada sobre criptomonedas ¿no? tenés algunos países que quieren regular un poco más unos menos otros las prohíben totalmente entonces ese es un gran desafío que lo vamos a ver en los próximos años a ver cómo se resuelve cómo una red global se puede conjugar con las legislaciones locales va a ser muy interesante sí además que todavía faltan ciertos actores que aún están calentando el caso de los modelos intermedios como las monedas transaccionales en ecosistemas en el caso de Facebook que quiere proponer Libra o por otros sistemas que puedan aparecer también fomentados por eso lo que intentó en algún momento Paypal es decir hoy el mundo está cambiando en el tema de la transacción hoy todas las transacciones han vuelto mucho más sencillas básicamente por esta curva aprendizaje que hemos tenido que hemos tenido a la fuerza con la pandemia estamos más predispuestos a modelos económicos digitales si y no solo eso tenés países como por ejemplo China que ya están muy avanzados en el desarrollo de su propia criptomoneda es cierto ahí también va a haber algo muy interesante cómo se van a relacionar las monedas las criptomonedas que estén manejadas por los bancos centrales y las criptomonedas descentralizadas cómo es que van a empezar a interactuar bueno todo eso va a ser va a ser el tema que se viene en los próximos años y además esto también te da la pauta Estados Unidos ya habló de que están evaluando un criptodólar en la Unión Europea ya hablaron de un eurocripto también y bueno muchísimos otros países pero estos son como jugadores muy importantes son potencias a nivel mundial que bueno listo ya están como decididos o al menos pensando muy seriamente implementar la tecnología blockchain para sus propias economías porque ven que hay muchos beneficios digamos hay una cuestión también de transaccionar con el efectivo que ya uno ve que no es del todo eficiente porque el efectivo el dinero en efectivo se deteriora es sucio puede transmitir y tampoco destraba experiencias hoy el efectivo limita mucho la experiencia digital de la gente ahora no tienes acceso a varios servicios si es que no estás bancarizado totalmente totalmente pero bueno por otro lado también quizás tenés países en donde tenés una infraestructura digital que no está del todo desarrollada y tenés muchísima gente que todavía está por fuera de la digitalización entonces bueno ahí va a haber que ver cómo van evolucionando tanto la infraestructura digital para que la gente empiece a empiece a digitalizar su economía y bueno y después a ver cómo cómo empiezan a convivir el mundo de las criptomonedas de las finanzas descentralizadas con el mundo de las finanzas tradicionales de acuerdo hay mucho aprendizaje individual en todo el mundo África del Este tiene esta tendencia de utilizar operadoras como soporte a través de Empesa o Masterpass para poder poner dinero en los teléfonos y utilizar ese dinero no para hacer llamadas sino para comprar cosas o sea hay un montón de factores alrededor en el mundo con aprendizajes distintos y que tendrían que unificarse en algún punto en el asunto de las cripto porque también va a empezar a trascender esto pero más allá de ese asunto que será fantástico de ver en esta línea de tiempo me gustaría concentrarme contigo ahora en el tema del momento actual y lo que viene ocurriendo con la intervención de Elon Musk en el crecimiento de Dogecoin y el anuncio del Dogecoin y el satélite de SpaceX ¿cómo ves tú este elemento protagónico de Musk y esta nueva cripto que está surgiendo? Es un tema que estuvo muy en boca de toda la gente por lo terriblemente que ha subido el precio cómo se capitalizó y demás hay que entender cómo es que nació el Dogecoin que es una criptomoneda que ya tiene sus años si no me equivoco del 2013 que nació como una parodia del Bitcoin nació como porque la realidad es como mencionamos antes como el Bitcoin es de código abierto las criptomonedas descentralizadas son de código abierto una persona que tenga un poco de conocimiento técnico puede copiar pegar el código es de acceso público y crear su propia criptomoneda le cambia algunos parámetros cambia el nombre la emisión toca algunas variables y se puede crear una criptomoneda bueno después obviamente estará en la gente si la adopta o no pero así es como creció dicho por los mismos creadores es una parodia de hecho poner el meme de un perro si claro literalmente es un criptomeme exactamente es como acá en Argentina tenemos un dicho que dice era una joda y quedó tal cual comenzó como un chiste como una broma y después la gente la empezó a utilizar para hacer chistes en las redes sociales para dar propinas a algunos influencers y bueno y de repente se empezó a utilizar para ir en contra de ciertas cuestiones o a favor de ciertas otras para ganar plata algunas personas que se junten y dijeron bueno vamos a poner un poco de plata acá si le hacemos subir el precio y bueno la realidad es que desde el punto de vista de las criptomonedas no es que tiene fundamentos como para recomendar algún tipo de inversión en ese sentido de hecho los que más saben o los expertos los que hace más tiempo que están en el tema desaconsejan totalmente meterse en este tipo de criptomonedas porque realmente no hay un fundamento o un valor que aporte al sistema sino que estás atado a muy pocas personas que tienen la gran mayoría de los Dogecoins y dependiendo del humor con que se levanten o lo que quieran hacer el precio puede subir y bajar mucho con lo cual estamos casi que te diría en un casino es más o menos un poco el adelanto de esto lo hemos vivido creo con lo que pasó con GameStop más o menos fue un movimiento de mercado que jugó con la lectura de las acciones la empujó para derribar un modelo de negocio que vivía justamente de la compra y venta rápida de acciones o sea es más o menos un poco el mismo espíritu el tema del Dogecoin como se vive ahora si el tema o sea el tema con el Dogecoin es lo que te decía antes es que hay muy pocas cuentas muy pocas billeteras virtuales que tienen en su poder la gran mayoría de los Dogecoins como si te dijera hay 12 cuentas o 15 cuentas que tienen el 80% de los Dogecoins entonces es súper peligroso meterse ahí lo más probable es que el que no sepa o no esté muy al tanto de los movimientos que hacen esas billeteras bueno vaya a tener una muy mala experiencia por eso se desaconseja totalmente ya pero me hace decir que un tipo que creó Tesla que creó SpaceX que creó Starlink Starship Boring Company y otras tantas y no sabe lo que está haciendo digamos viene una persona y te dice oye pero Elon Musk se está metiendo de cabeza está invirtiendo un montón va a lanzar un satélite eso es humo o es realmente algo que va a crecer ¿cómo lo ves tú? es muy difícil estar en la cabeza de una persona como Elon Musk pero ya vieron lo que sucedió el sábado que él estuvo en el Saturday Night Live y ahí hubo un sketch en el que él dijo que en realidad era un timo como que era era medio una estafa depende como uno traduzca lo que dijo en inglés y ahí bajó terriblemente su precio y al otro día se conocía la noticia de que estaban pensando en financiar un proyecto de SpaceX con Dogecoin entonces vuelve a subir entonces ahí es realmente una cuestión de que una noticia o una persona dice alguna cosita y te puede disparar el precio para cualquier lado o sea a ver de repente el Dogecoin es la moneda que representa el ego de Elon Musk para saber hasta qué punto él es capaz de manipular una gran masa de gente quizás él esté jugando a ver hasta dónde puede impulsar a las masas no lo sé quizás él está haciendo una prueba de este tipo o sea lo concreto y lo real es que la criptomoneda Dogecoin como tal no viene a aportar ningún valor que ya el Bitcoin aportara ni siquiera tiene funcionalidades nuevas sino que simplemente es lo que te decía nació como una parodia porque encima es eso nació como una parodia y bueno la gente está bien por los años que tiene quizás lo tomó como un símbolo de bueno vamos en contra de tal iniciativa o jugamos a favor de tal iniciativa pero la realidad es que no es lo mismo como cuando uno habla del Bitcoin de Ethereum o de otros proyectos que son súper interesantes y que sí tienen funcionalidades a las que uno le puede otorgar un valor no sé si se entiende el punto al que va sí 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 me queda mucho más claro entonces parte de todo esto ahora ya para para ir terminando me gustaría he recibido muchas preguntas respecto al token no fungible y por qué existe y cuál es el propósito de que una persona invierte en algo que no se puede tocar no sé qué idea o qué elemento gráfico nos puede extraer a la mente para entender realmente si alguien debería invertir o no en NFT es una tendencia que se va a quedar o de plano es algo que también podría inflarse y desinflarse cómo lo ves bueno es una de las industrias que más ha crecido en el último tiempo dentro de lo que son las criptomonedas y sobre todo en la red de Ethereum pero acá creo que lo importante es primero entender qué es la fungibilidad para entender después qué es un token no fungible bueno un toque algo fungible lo que quiere decir es que pueda ser replicado algo que puede tener exactamente el mismo valor que otro de su tipo lo que se suele decir es por ejemplo un sol peruano es igual a otro sol peruano es el ejemplo clásico que se utiliza para entender el funcionamiento de la fungibilidad claro entonces en el mismo caso de las criptomonedas un bitcoin es igual a otro bitcoin por eso estamos hablando de una criptomoneda que es fungible ahora qué son los NFTs es algo totalmente distinto porque la no fungibilidad del token lo que quiere decir es que tiene características únicas y representa algo que es diferente y además otro detalle que no es menor es que no puede ser dividido no es como un bitcoin que yo te puedo a vos enviar una fracción un 0,01 no el NFT es por unidad y es único qué pasó se empezó a utilizar para explorar lo que se llama la escasez digital ¿no? y dentro de las las industrias que empezaron a innovar con el NFT están los juegos las obras de arte los deportes ¿por qué? porque lo que lo que se hace con el NFT es una suerte de certificado de autenticidad es decir un artista puede crear un NFT lo sube a la red de Ethereum y con eso ya queda registrado en la blockchain que ese NFT lo creó tal persona tal dirección en tal día ¿no? entonces eso que lo que hace es nada certificar que esa esa foto o esa obra ese video ese gif o lo que sea bueno pertenece a tal autor entonces lo que le da valor al NFT en realidad podríamos decir que es lo mismo que le da valor a una obra de arte o el mismo concepto es esto de que es algo coleccionable o sea es un poco el fundamento de la memorabilia bueno exactamente exactamente eso o sea justamente la potencialidad que tienen los NFT es esta la unicidad ¿no? la capacidad de representar algo material en lo que es este mundo digital puede ser también una propiedad por ejemplo una propiedad que tiene características únicas porque está en X lugar lo que pasa es que para mucha gente queda el tema medio acuoso respecto a lo que hace NBA ¿no? que vende momentos del NBA o que vende ciertas partes memorabilia que antes no era una jugada ¿no? que alguien pueda ser dueño de un momento o sea ¿cómo se certifica ese momento? si realmente alguien puede obtener no sé pues un beneficio diferencial de de comprar un meme o la foto original entiendo que Nyan Cat hoy ha tenido o en estos últimos meses ha tenido protagonismo también porque se ha subastado la pieza original o lo que ha pasado con el mismo Banksy ¿no? que han quemado una obra y la obra fue replicada en un NFT y el NFT de la obra se vendió o sea entiendo esos movimientos pero para mucha gente todavía el tema de comprar por ejemplo algo no sé que no represente realmente algo tangible ¿no? que no lo puedas presumir a los amigos que no lo tengas en una vitrina creo que es eso un poco la experiencia sobre la que la gente duda ¿no? ¿cómo puedo presumir que tengo algo ¿cómo lo muestro? ¿en una reunión o en un café? ¿realmente tiene ese valor? bueno es que es es muy interesante el punto y además estamos hablando de que el valor es siempre ¿no? como para todo es muy subjetivo para vos una obra de arte puede valer mucho y para mí puede valer nada entonces finalmente lo que le va a dar el valor es lo que esté dispuesto a pagar la gente por eso claro ok pero quiero quiero ver este tema o sea yo compro un token o sea digamos compro un meme ponte no sé pues el de la niña con el fuego al fondo que también ha sido un token no fungible y lo tengo ¿cómo le digo al mundo que lo tengo y cómo digo yo tengo esto soy el dueño de esto o sea entiendo que a través de un sistema de verificación de Ether pero realmente tengo que o sea entrar a una computadora abrir un sistema o sea no es que yo tenga una aplicación en el teléfono y diga mira yo tengo esto no exacto es más porque podemos poner el siguiente ejemplo vos podés tener no sé la Mona Lisa y puede haber una persona que haga una réplica exacta y perfecta de la Mona Lisa y vos me decís pero bueno son dos cuadros exactamente iguales bueno pero este este lo hizo lo hizo Da Vinci en el año X en un contexto tal y tiene la pintura a la mano de él y este por más que sea igual lo hizo Pepito el pintor de acá a la vuelta y no va a valer lo mismo obviamente porque la originalidad se la da el autor que la hace el contexto en el que fue hecho bueno con los NFT pasa lo mismo vos podés decir una foto bueno pero yo la foto le hago un screenshot la copia de pantalla y la tengo en mi celular y es la misma foto sí es cierto vos me podés decir eso y yo te digo sí es cierto vos podés hacer una copia que sea exactamente la misma foto pero la que la que tengas vos o la que tenga yo va a tener el registro de autenticidad en la blockchain eso es una transacción que guarda la información de qué cuenta quién la creó en qué momento se creó y cómo fue transaccional entonces uno lo que puede tener es la trazabilidad de esa imagen o de ese NFT sea un video sea un GIF sea lo que sea entonces la original siempre va a ser una y esto es chequeable porque como te decía queda registrado para siempre en la blockchain correspondiente este caso es la de Ethereum porque es la que más donde más digamos explotó el tema de los NFT y por eso se habla de que son coleccionables por esa misma razón es que de a poco fueron ganando relevancia y se le ve que tienen mucho potencial por ejemplo para posibles juegos que por decirte algo yo no soy un no soy un gamer pero existen estos juegos de primera persona que un personaje se viste de tal manera o tiene tal arma bueno si ese arma es un NFT y se la creó de tal cuenta de tal empresa en tal momento bueno yo soy el que tiene ese arma y bueno esas cosas hay mucha gente que está interesada y son industrias que realmente están moviendo mucho dinero y que cada vez son más grandes cada vez hay más plataformas que ofrecen este servicio para la compra y venta de NFT y bueno de más objetos que hacen pensar que bueno hay que tienen un futuro prometedor ahora ya para concluir habías mencionado que este tipo de tecnología tenía un límite respecto a la reproducción respecto al número de de monedas que se pueden producir y un poco el control del mundo en este mecanismo de observación múltiple permite justamente identificar quién tiene a quién pasa de dónde viene administrar un poco y es una tecnología que ha permitido hoy pues añadirle más capas de seguridad a procesos lejanos de la criptomoneda hoy se hablaba del uso por ejemplo del blockchain para monitorear cómo va una vacuna de COVID-19 en un país y poder certificar justamente que tal código le pertenece a tal persona en tal ciudad y va en tal camión o sea que está en tal lote es decir hay una tecnología que realmente empuja el tema de cómo se origina la criptomoneda y cómo usamos el blockchain hoy fuera de procesos de cripto pero mi última pregunta va en función de entiendo que tú tienes una visión bastante optimista de que en algún momento esto se convierte en un estándar de transacciones y que haya más gente utilizando cripto utilizando otros mecanismos que los estados y los bancos intervengan como jugadores que aporten más allá que sean jugadores que acaparen pero no podemos evitar que una criptomoneda caiga en los mismos vicios procesales como ocurren por ejemplo con el dólar con el euro y como el dinero hoy permite por ejemplo que haya entidades privadas que puedan tener o ejercer presión sobre gobiernos básicamente por la cantidad de dinero que administran el banco mundial o ciertos grupos de poder tendríamos que enfrentarnos en algún momento del futuro a grupos de poder en cripto o es que la tecnología nos permite ejercer más control para impedir esto bueno se vienen años interesantísimos o sea tenemos años muy interesantes por delante por eso también se dice que lo que es la tecnología blockchain hoy es como hablar de lo que era internet en los 90 no sé si has escuchado esa analogía tal cual pero bueno exactamente entonces lo que era internet en los 90 que había muy pocos usuarios que no existía ni siquiera la banda ancha que estaba dando recién sus primeros pasos muy pocos creo que se hubiesen imaginado lo que hoy es internet en nuestras vidas que la usamos para básicamente todo lo que hacemos bueno con blockchain los que más saben de esto los expertos en la materia dicen que estamos dando recién los primeros pasos que es imposible imaginar cómo vamos a estar de acá a 5 10 15 20 años yo por opinión personal sí soy súper optimista el tema de los grupos de poder va a ser un tanto complicado al menos con las criptomonedas que son descentralizadas porque hoy es lo que te decía hoy ya tenés redes como bitcoin ethereum hay otros muchos proyectos como cardano polkadot que se están desarrollando y que parecen tener un futuro muy prometedor que son totalmente descentralizados entonces ahí hay que ver cuando después de esta primera entrada institucional fuerte que se dio con las primeras empresas que empiezan a incursionar en el mundo de las cripto cuando los capitales más grandes se vuelquen al mundo blockchain es difícil es muy difícil saber o poder al menos nada prever qué puede llegar a pasar porque la realidad es que hay tantas utilidades es tal innovación todos los días apareciendo proyectos nuevos que es imposible tener la bola descristal para ver cómo va a funcionar realmente yo al menos no me atrevería ahora ya la de cierre cierre para que la gente se lleve algo y empiece a dinamizar esto un usuario nuevo llega a buen bit y dice ok qué hago en qué recomiendas invertir ahora cuál es la voz cantante hoy si es que alguien quiere empezar a invertir hay una fórmula hay una proporción hay un número divino qué le decimos bueno lo que le decimos es que la inversión más importante que se puede hacer es educarse sin ningún lugar a dudas lo más importante es entender el funcionamiento y no esto volviendo al principio de la charla no ver simplemente a ether o al bitcoin o a cualquier otra criptomoneda simplemente como un activo financiero entender el funcionamiento y entender de qué se trata antes de poner cualquier cantidad de dinero en algo que no se sabe cómo funciona esto es pero lo más fundamental cuando uno empieza a entender el funcionamiento y empieza a ver el potencial que tiene lo que es la tecnología blockchain bueno ahí ya cada uno sabrá porque hay tantas criptomonedas hay tantas por supuesto que algunas están más consolidadas por una cuestión de tiempo por la cantidad de años que ya llevan funcionando sin problemas pero bueno es lo que te comentaba un poco antes proyectos hay todos los días nosotros por lo menos desde Wembit hacemos un esfuerzo enorme por subir contenido educativo todas las semanas porque nos parece que es fundamental que la gente entienda antes de invertir así que bueno para todo aquel que quiera Wembit.com ahí hay una sección que es de blog y ahí subimos contenido constantemente con últimas noticias desde conocimientos bien básicos hasta las novedades y bueno nada que ahí puede ser como un buen punto de entrada para este universo para empezar a entender y después bueno a medida que uno tenga seguridad puede empezar a probar de hecho lo que hace mucha gente quizás es antes de para no exponerse quizás a la volatilidad de algunas criptomonedas comienza por las criptomonedas estables que es algo que quizás se acerca a lo conocido al día a día de las criptomonedas estables que tienen paridad con el dólar pero hay también algunas que tienen paridad con el oro con el euro con distintas monedas quizás esa también es una buena puerta de entrada para decir para no pensar que se puede correr el riesgo de perder o ganar y bueno y a partir de allí a medida que uno sabe y entiende solo solo se va dando cuenta dónde le conviene o hasta dónde porque también uno se empieza a conocer a sí mismo ¿no? ¿cuánta es la aversión al riesgo que tengo? ¿hasta dónde? ¿cuánto? bueno es algo muy personal pero lo primero y fundamental que me parece que es lo esencial que quede claro es informarse leer no invertir la herencia por lo menos ¿no? la convención de tiempo de servicio la FP esas cosas no 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 para toda la audiencia es eso involucrense porque es una tecnología que llegó para quedarse yo realmente creo que llegó para quedarse y que no sabemos dentro de cuántos años la vamos a ver operativa 100% pero ya podemos empezar a ver algunos atisbos de las funcionalidades que tiene y las oportunidades que ofrece son enormes más allá de que bueno el universo de las criptomonedas es apasionante por sí mismo bueno ya lo saben Buenbit también está en Perú disponible para los que deseen de repente empezar a investigar a husmear sobre el mundo vasto y complejo mundo de la inversión en criptomonedas Emiliano Límia de Buenbit.com estuvo con nosotros aquí Emiliano muchas gracias por tu tiempo aquí en Metadata no Jesús ha sido un gusto la verdad la pasé muy bien y bueno simplemente un detalle para la audiencia es que por ahora estamos solamente con Buenbit Pro para empresas que próximamente esperamos el mes que viene ya poder tener la plataforma operativa para toda la ciudadanía peruana Metadata Muy bien es momento de contestar tus dudas y preguntas y solo espero ahora si estoy grabando para los que van a escuchar esto seguramente van a entender el chascarrillo he estado hablando dos minutos solo y no he grabado absolutamente nada pero ahora si bienvenido a este segmento dedicado a responder tus dudas y preguntas llamado el Meta Life en la edición número 117 gracias por estar aquí y gracias también por participar en el grupo de Telegram a través de NewsGeek.com nos buscas como NewsGeek.com dentro de la aplicación deja de usar Whatsapp es mucho más rápido también para nosotros y pues la idea es muy simple apareces aquí en Telegram dejas tu pregunta te escuchamos hacer tu pregunta y la grabación quedará para el episodio y la posteridad forever and ever los que están participando en este momento hay 32 personas agrupadas en el grupo de NewsGeek pueden participar dándole click a una manito que yo veré desde aquí ahora que Clubhouse ha llegado a Android me importa un rábano porque seguimos usando Telegram y para que notes un poco cómo funciona pues primero vamos a darle el pase al amigo César que levantó la mano primero luego Fernando y luego vamos con Franklin ¿cómo estás César? hola Jesús ¿qué tal? todo bien ¿qué tal tú? aquí quería hacerte una consulta claro aprovecha es sobre quería saber si sabía si iba a llegar aquí a Perú los Mi 11 sé que está el Mi 11 Lite pero los otros a ver ¿estás parado o sentado César? sentado ok qué bueno ya no van a llegar o sea entiendo de acuerdo a lo que me dijo Xiaomi o el representante de Xiaomi Latinoamérica con quien hablo cada cierto tiempo y me va soplando las nuevas pues me contó que los Mi 11 no tenían planes de llegada a Perú pero que la otra gama más barata está llegando de todas maneras así que sí el Mi 11 Lite el Mi 11 otro y otras versiones que no recuerdo cuáles son ahora el Mi Ultra no estoy seguro ese no lo puedo ni negar ni confirmar y realmente no lo sé mira no tengo no tengo certezas pero no tengo dudas de que algo voy a saber en estos días apenas lo sepa tú sabes que lo cuento pero no de momento no puedo ni decir ni confirmar ni negar que el Mi 11 Ultra está llegando a Perú no tengo ni idea realmente pero ya sabrás así que tranquilo gracias por participar vamos a conversar con uy a ver Franklin se movió todo el mundo Arjenis vamos con al amigo Arjenis que nos diga su nombre completo también Arjenis tienes el micro activado luego vamos con Franklin que lindo me encanta que la gente levante la mano así en masa Arjenis a la una Arjenis a las dos y le vamos abriendo el micrófono a Franklin para que pueda hacer su consulta Franklin tienes el micrófono abierto Arjenis tranquilo ahorita va a llegar tu turno ¿cómo estás Franklin? hola ¿qué tal? bien 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 Jesús y con todos quiero hacer una consulta a la comunidad y a ti si es que has probado una afeitadora eléctrica ¿qué marca o modelo me recomienda? porque estoy he tenido una Xiaomi pero ya está ya muy viejita y ya quiero cambiarla ¿cuál es el atributo del producto que has venido usando? no no es eléctrico así no claro pero pero era porque simplemente Xiaomi o porque necesitabas una te la encontraste hiciste una investigación ¿por qué la compraste? ah porque me cansé de comprar rasuradores así desechables si quería algo que claro pero no fue por ninguna decisión especial no necesariamente simplemente porque estaba barato y bueno como deseaba cambiar así por por algo eléctrico y que digamos no esté no sea desechable por eso lo compré nada más no si es que me pueden dar algunos datos también para poder saber ahora por si acaso no tengo barba soy medio lampiño ok pero solamente por curiosidad ¿por qué no comprarías nuevamente el mismo modelo? ah porque digamos no hay el tema de las este cuchillas para cambiar las reparaciones los respuestos exacto sí ah ok bueno vamos a esperar en todo caso Franklin de repente alguien tiene la chance de poder contestarnos Arienis te voy a volver a abrir el micrófono así que espero que estés ahí pero si alguien tiene ayuda a ver Arienis ¿cómo estás? déjame parir esta idea si alguien tiene algún tip para Franklin respecto a rasuradoras o afeitadoras eléctricas pues es momento de decirlo ¿cómo estás Arienis? ¿tu nombre cuál es? Argenis Argenis perdóname que te estoy diciendo de cualquier manera Argenis ok tendrías que llevo tres años aquí de Perú soy venezolano y créeme que me han llamado esta señorita Argenis y no ya no tengo problema ya no me hago falta parece parece un nickname más que un hombre Argenis ¿sabes de dónde viene? no en Venezuela es común este no muy común ¿en serio? sí igual en Colombia de verdad que aquí me viene la necesidad de indagar de dónde viene y ahorita no lo recuerdo sinceramente no te hagas problemas cuéntanos si te podemos ayudar Argenis Jesús bueno primero felicitarte por tu programa hace como te dije llevo tres años aquí en Perú de los 3 12 escuchando Metadata creo que es uno de los podcast que que más abarca mejor el tema de la tecnología y la gracias respecto a la información este me gusta mucho cómo lo llevas el dinamismo con que lo transmites ¿no? muy amable este ahora a la pregunta sí por favor has tenido la oportunidad de comprar por Amazon estos productos que ellos llaman renovados los refurbished ajá aquí justo tengo la página dicen sí aparecen bueno en la traducción de Google renovado sí pasa que veo un iPhone que quizás no está tan barato pero sí baja un poco considerablemente el precio lo que he estado leyendo que Amazon como que te dice yo garantizo que está en buen estado puede que tenga uno que otros rayones pero está bien puede que el cargador no sea puede que el cable tampoco pero el equipo está bien y lo puedes utilizar entonces no sé si has tenido experiencias con eso mira siempre le he rehuido al tema del refurbished en todo tipo de producto incluso en lentes de cámara o sea siempre me he tentado en comprar alguno pero dije mejor no sin embargo yo creo que hay varias cláusulas distintas que Amazon o cualquier otro negocio que te venda refurbished debe poner el tema por ejemplo de una garantía menos extendida un límite de tiempo para devolución no creo que hay una política de reembolso es decir debe haber algún tipo de cerco que la misma compañía añada para que no se meta más en problemas tendrías que leer más las letras chiquitas o en todo caso igual revisar los comentarios de la gente dejando algún tip o recomendación en la misma página de Amazon o de repente en grupos de Reddit o lo que sea diciendo qué tal es el tema de la política refurbished de Amazon personalmente no he comprado pero y tampoco creo que lo vaya a hacer ni siquiera por curiosidad porque al final de cuentas algo nuevo pues siempre va a durar un poquito más y además tiene más garantías que ese es un poco el tema Jesús no sé si me permite hacerte dos preguntitas son muy rápidas una una que se me fue ah ya rápido Epic contra Apple ¿a quién le vas? Epic sí verdad o sea no 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 es un tema anti Apple sino que creo que necesitamos un remesón en el mercado de aplicaciones creo que realmente necesitamos ver una manera en que Apple pueda permitir un segundo jugador en el terreno del App Store o en el terreno de las aplicaciones de iOS y sería interesante ver cómo se maneja cómo se administra cómo convive porque avalar el jailbreak y otro tipo de caminos alternos que apañan el tema de la inseguridad digital pues no es bueno siempre es bueno trabajar el lado legal me parece bien la segunda pregunta es no sé si tendrás conocimiento de este caso de Plaza Vea que publicó unos precios irrisorios la gente compró televisores si mal no recuerdo poco más de 30 soles ok qué opinas según lo que la última noticia que vi que la gente estaba pidiendo dame mi televisor o sea yo no estoy de acuerdo porque evidentemente es un error hay una negocia sí exacto no sé tú bueno yo no conozco mucho la legislación peruana pero no sé qué podría pasar en esa cosa ahí te cuento algo que me he visto pasar mientras le abro el micrófono a Jimmy lo que usualmente ocurre en estos casos por ejemplo es que la empresa se comunica contigo y te puede decir no hay stock o de plano hubo un error en la aplicación o en la página o en la base de datos y se te reembolsa un crédito o en todo caso se te devuelve a la cuenta de pago son varios caminos o sea hay maneras de replantear esto entiendo que hay una alevosía entiendo que no solamente ha pasado en Plaza B ha pasado en varias tiendas que en algún punto se equivocaron con el precio tengo una amiga que incluso quería comprar un drone a 400 soles un DJI y la tienda no voy a decir que es Coolbox pues directamente le dijo sabes que no tenemos esto en stock así que te damos un crédito de 400 soles le enyucaron peor todavía eso suele pasar Jimmy tienes el micrófono o Jimmy Jimmy tienes el micrófono activado para que puedas hacer tu consulta o tu comentario si no a la una si no a las dos y vamos si no con el amigo Julius que hace rato está con la mano levantada así que vamos con Julius ¿cómo estás Julius? ahí está con un micro desactivado querido ah ok ok ya lo entendí muchísimas gracias ¿cómo estás? ¿cómo estás? cuéntame bien bien ahí más que nada una pregunta comentarle algunos detalles del primer MetaLife que se hizo acerca de por ejemplo recuerdo que alguna persona estaba hablando de cómo prender su laptop sin tener que tocar el abrir la pantalla es cierto sí 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 me quedó ahí el tema yo quería comentar también sobre es una herramienta súper importante creo y que no se comenta mucho son los dockings los dockings son súper 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 importantes a mi opinión porque por ejemplo tú puedes tener una estación de trabajo y conectar un docking que tenga un solo puerto USB-C por ejemplo y llegas con una computadora o llega tu hermano con una computadora llega tu mamá tu papá con quien sea y lo conecta al docking y está conectado a un monitor más grande un teclado y todo es súper práctico es un setup grab and go es más o menos un poco la política de los dockings perdóname que es un poco grab and go o sea acomodas todo un setup y que tengas solo uno o máximo dos puntos de conexión conectas y desconectas y ya estás es correcto es correcto ahora lo curioso es que estaba investigando sobre eso porque yo también tengo un Samsung alguna vez me hice la pregunta hasta que Android llegaba el Note 10 Plus y lo chiste es que me conseguí también un docking para el Samsung y es el mismo tema mi setup pasa del teléfono a la computadora y es súper súper loco ¿con Samsung Dex? claro por Samsung Dex buenísimo Samsung Dex sí buenísimo yo no entiendo por qué no se populariza más esto porque te ahorras el tener que comprar una compu usando el teléfono súper práctico este y y el otro era no sé si has visto que es un un tema de consumo yo no lo he podido tocar yo sé que de repente no en Perú no hay mucho pero no sé si has visto Next Dock que es básicamente una laptop con un puerto USB al que le conectas tu teléfono con Dex por ejemplo o una Raspberry Pi y la puedes empezar a utilizar yo creo que ese tipo de cosas que crean convergencia también deberían ser productos más disponibles y completamente de acuerdo te lo comento porque por ejemplo muchas reseñas en Perú no veo es que hay un punto y gracias por el comentario que me da pie justamente decirlo hay un tema que muchos de los productos que se reseñan a nivel global evidentemente no llegan no porque no haya interés de probarlos sino directamente porque la disponibilidad global no existe es decir que este es un equipo dirigido a ciertos mercados con regulaciones internacionales que en otros mercados pues no se pueden ofrecer o en todo caso el stock no está disponible en el país y a veces muchas marcas dicen si no venden ese país no tendría por qué enviarle un reviewer este equipo pasa muchísimo sé que mi amigo José Mufarech el querido tecnofanático el buen Saruman de la tecnología hispana ha manejado estos equipos yo no lo he hecho me encantaría probarlos pero sí entiendo que puede ser un nicho interesante para mucha gente el probar este tipo de productos gracias por eso Julius por traerlo a conversación Dajen te acabo de activar el micrófono me interesaría probarlo de todas maneras es un tema del docking station es un tema fascinante sin duda Dajen Dacen Dajen ¿cómo es? Alonso la verdad era mi nickname porque lo siento Jesús es cosas que pasan Jesús ¿qué tal? buenas noches primero gracias por el programa la verdad es que son yo como godín de oficina siempre para escuchando metadata para pasar mi tiempo y informarme porque soy un aficionado a la tecnología a las telecomunicaciones es como que yo psicólogo aficionado a ello mira tenía tres preguntas para ti son preguntas la verdad algo profundas pero quisiera que tú me ayudes porque yo considero que tú eres la fuente más confiable sobre todo en compras online porque me agarró algo muy interesante que tú me dijiste bueno tú dijiste un metadata que las compras en Mercado Libre no las consideras tan confiables yo hasta el momento he tenido compras muy confiables en Mercado Libre muchas de las cosas que tengo son en Mercado Libre la verdad y cosas más o menos monitores tarjetas de video computadores entonces la verdad es que me estuve aventurando un poco al tema de importar de Amazon y una pregunta que me salió es tú has visto bueno yo he visto diferentes influencias vamos a tirarlo así que dicen oye contrata a tal empresa para que te lo traiga a Estados Unidos para Amazon y yo veo otras tiendas que son como tienda mía que también importan pero son yo digo qué tan beneficioso es importar con estas empresas y no hacerlo de frente con Amazon y la segunda es qué tan importante o no sé qué tanta review tendrá tienda mía que es una empresa la verdad es que da precios bastante accesibles pero la verdad es que no sé me parece entre media trucha como Mercado Libre pero a veces parece confiable como Amazon porque están asociadas con Amazon y dan precios con Amazon entonces como que ¿hago o no lo hago? ¿lo hago o no lo hago? y es como que refiero a las contras contigo entiendo perfectamente el punto gracias por señalarlo Alonso a ver dos cosas uno ¿por qué por ejemplo traer Confexpress con mi caso con Kempo que he hecho varias veces sale de repente este un poco más rentable hay varios productos que por su naturaleza no llegan al Perú o no llegan a otros países y solo se quedan en los Estados Unidos y eso ayuda pues a que una empresa que tiene gente en Estados Unidos pueda traer ese producto pasa mucho con cierto tipo de insumos yo por ejemplo yo compro Deadwish Coffee que es el café que me encanta este súper fuerte y el Valhalla Java que son dos de la misma marca de hecho el Valhalla Java es hecho por Zach White guitarrista de O.C. Osborne y es hecho con granos peruanos también así que es buenísimo y es súper fuerte va a patar el pecho pero no llega a través de Amazon directamente desde Amazon a Perú así que tengo que pedirlo a Kempo o a Fe Express para que lo puedan traer funcionan son empresas que por lo general se demoran entre 14 a 21 días y añaden ciertos costos en función del producto porque ellos se encargan del pago de impuestos ellos tienen una calculadora de impuestos que tienen que pasar directamente a aduanas para poder desaduanar los productos que traen además o sea no es que traigan por contrabando no es que la escondan en los calzoncillos no 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 el tema tiene que pasar por lo legal y Kempo y Fe Express lo suelen hacer no he trabajado con tienda mía ellos en algún momento se han comunicado conmigo y los dejen visto tengo amigos que sí han trabajado con tienda mía mi amigo Iván Boglioli por ejemplo TecnoSmart en Argentina trabaja mucho con ellos pero también ha tenido unos cuantos problemas y ahí el tema vuelvo al comentario de que un modelo como Mercado Libre puede funcionar la gente pero hay gente a la que no le funciona y cuando un negocio en donde está en riesgo el dinero de alguien tú no puedes tener un 50-50 tienes que estar 100% seguro que la transacción funciona y en el tema por ejemplo de los precios pues es eso asignarle un sobrecosto directamente a un producto que es desaduanado pero cuando Amazon lo compra o lo trae usualmente lo hace ya pagando el impuesto aquí en Lima pero Amazon te devuelve ese dinero en los 30 días como máximo justo hoy me llegó un depósito un refund de un no me acuerdo que compré que fue el último que compré en Amazon no me acuerdo que fue el último que compré en Amazon pero lo compré y me lo devolvieron inmediatamente así que esa plata igual se queda como crédito en Amazon que me sirve para bajar el costo del shipping pero sí en verdad yo te diría que te arriesgues un poquito en pensar en estas empresas pero ¿por qué los influencers o la gente trabaja con ellos? básicamente porque cuando los influencers trabajan con estas empresas con Kempof Express a ellos no les cobran el envío es decir tú compras ellos te dan una dirección y ellos te lo traen sin pagar el servicio a cambio de la difusión a través de redes sociales así funciona la vida no es gratis por eso mismo es que está ahí veo que está Jimmy de vuelta y le voy a abrir el micrófono para que podamos conversar es la segunda ocasión que te estoy abriendo el micrófono Jimmy a ver si es que ahora sí podemos conversar si no le abro el micrófono a Julio ¿cómo estás Jimmy? hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? todo bien cuéntame ¿es viable un ministerio de ciencia y tecnología como dice el señor? ¿qué señor? ¿es viable un ministerio de ciencia y tecnología? a ver mira de hecho te dejo de tarea algo bien interesante y bien bonito aprovechando el tema que a mí me encanta hay un episodio de Metadata completo acerca de eso y lo estoy buscando justamente ahora entra a rpp.p la web de rpp noticias y busca la sección podcast el episodio 112 de Metadata tiene un bloque gigante hablando con 6 hasta 7 personas que manejan el tema para que conozcas la opinión respecto a la necesidad de un ministerio de ciencia y tecnología el tema spoiler alert hay que potenciar lo que tenemos a veces hay ciertas condiciones que se dan para alentar ministerios y realmente pensar en tecnología en innovación son ámbitos que abarcan tanto y que pueden generar tanto overlapping porque ciencia y tecnología pueden sonar juntas pero a veces la ciencia abarca otros temas que tienen que ver más con la salud que tienen que ver con la investigación que tienen que ver con las patentes en el caso de la tecnología tiene que ver con el desarrollo con el R&D tiene que ver con el despliegue de manufactura en el caso de la innovación tiene que ver con otros temas pero también pueden hablar de startups podemos hablar de ideas patentadas no es que todo cubra todo y es por eso que a veces se suele confundir la idea de que un ministerio de ciencia y tecnología es la solución cuando no necesariamente pasa por ahí pero te recomiendo escuchar el episodio 112 saca los snacks porque es bastante largo vamos a salir al micrófono a Paul Ramos y luego vamos con Ron y luego con De Angelis Paul Ramos tu micrófono está habilitado puedes hacer la pregunta que desees ¿cómo estás? hola Jesús bien encantado de estar primera vez que participo en un MetaLife qué bueno eso un poquito por el trabajo llegar a tiempo pero hoy sí pude llegar por suerte gracias quería hacerte más que una pregunta es un poco un pedido a ver plátano allá disfruto mucho de la música y entre pregunta y pedido a ver si te animas a hacer un día un programa sobre el tema de audiofilia equipo tecnología para escuchar música de alta fidelidad creo que sería un golazo tocar ese tema sabes con quién puedo sabes con quién puedo hablar ese tema déjame ver si de repente tiene tiempo el Nico Nico Fishman aparte de manejar Suprapixel es un emperradísimo amante de la audiofilia y él hace muchas reseñas de equipos de sonido de audífonos él me ha presentado varias bandas que a mí me han desnucado es un tipo que conoce mucho de audio así que podríamos hablar con él también voy a tomar en cuenta tu pedido Paul así que gracias por eso por cierto les repito en esta edición pues pueden también escuchar la entrevista que le hemos hecho a Buenbit la empresa de transacción de criptomonedas plataforma de criptomonedas hemos hablado acerca de NFT hemos hablado de Bitcoin de Ether de Dogecoin hemos hablado de un montón de cosas vamos con con Ronnie creo vamos con Ronnie le habilitamos micro y luego de Angelis a ver Ronnie estás repitiendo a plato creo ¿cómo estás? prende tu micrófono niño ya sabes cómo es la dinámica acá vamos a las dos si no está Chucho buenas noches chicos buenas noches ¿cómo estás? no creo que esté repitiendo porque recién me he conectado no no pero ya has estado antes en un Metal Life en el primero claro estás repitiendo y mira ¿cómo serán las coincidencias que justo entré en el momento que Julius mencionó ese primer Metal Life y la pregunta que yo hice con respecto al elato ¿cómo prenderla? ¿y averiguaste o no? claro averigué y Julius mandó el link y todo pero me desanimé cuando vi el precio ok está bien pero igual lo dejo para el mediano plazo pero interesante está bien y ahí quería aportar algo también con respecto a los shipping que estaban conversando con el otro chico un poco de autocherry ahí en DHL Latam eShop ahorita hay un descuento de 40% en el flete 40 ojo DHL tiene un buen yo he traído un par de croncas por ahí la última vez y he tratado de recuperar mi cuenta y el y el correo de verificación nunca llega así que no he podido comprar por DHL Latam porque no he podido acceder a mi cuenta he estado intentando desde hace un mes que raro yo probé hoy día y no no tuve problema flechero yo no yo trabajo en DHL si gustas por ahí no si por eso por eso del cherry no me parecía raro está bien pero es una buena empresa igual la vez pasada llegó un señor DHL con un paquetito para mí trayendo un Red Magic 6 Pro ay 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 provecho está bien está bien bueno y sí no no dale no no simplemente para para marcar eso DHL Latam Express tiene un buen servicio porque además añade V&H añade varias tiendas gringas y pues hay cosas que no puedes traer y te las traen DHL hay cositas nada más que son un poquito más caras pero tienes que ir jugando a ver que te sale a cuenta pues no exacto sí sí eso eso es verdad pero justo ahí aprovechando el código de hoy día está ahí 40% y sale a cuenta estuve viendo unas cosas listo pero bien mira te consulto al toque yo iba más que nada por las fechas porque mira ya el primero de junio vence el almacenamiento ilimitado en Google de Google Fotos exacto ya va a empezar a consumir tus 15 gigas etcétera ¿no? los tuyos claro claro el de uno perdón los tuyos los los míos ¿qué opciones suger yo estaba viendo algunas incluso con unas patas nos hemos juntado a comprar un Synology y por ahí después vamos a meterle un par de discos a ver mira es una gran pregunta es una gran pregunta Ronnie ahorita ahorita te contesto primero si tienes un Google Pixel no te preocupes tú vas a seguir con capacidad ilimitada ya lo ha confirmado Google así que mi viejo 3AXL me está salvando el cuello lo segundo sí si no lo vi anda bien el asunto está en que necesitas una conexión que sea simétrica para poder aprovechar la conectividad de este servidor de este NAS yo tengo uno aquí en casa que esta semana debo estar enchufando de nuevo porque ahora sí tengo un router decente y el tema está en que si no tienes simetría pues o no tienes luz en el lugar donde está tu disco puedes sabotearte un poco el problema Julio te voy a ir abriendo el micrófono para para ir conversando pero para cerrar el comentario la mejor opción en verdad es enchufar a USB-C y bajar todo a computadora por carpetitas la segunda mejor opción para mí es Office y OneDrive OneDrive te da un tera de almacenamiento y con eso puedes incluso en OneDrive activar la copia de seguridad de tu teléfono para empezar a descargar las fotos y directamente que se vean a tu OneDrive así que no hay ningún problema y con OneDrive se abren en Windows y ya está así que también puede ser una buena opción pagando el paquete de Office 365 tienes un tera de OneDrive tienes cinco cuentas en casa y además Skype creo que te dan 60 minutos de saldo es un paquete muy interesante Julio te activé el micrófono si quieres decir algo pero es una pena que para la gran mayoría de gente pues Google Fotos muera y empiece a consumir los miserables 15 gigas que Google te da pero es que el almacenamiento ha crecido una brutalidad durante la pandemia así que tienen que ir cuidando como Julio no está voy a abrirle el micrófono a Gerardo y hasta Gerardo ¿cómo estás? ¿qué tal? primera vez que entro al MetaLife qué bueno qué bueno eso Gerardo muchas gracias por darte el tiempo cuéntame yo quería saber de qué otra forma se puede transmitir contenido a una televisión smart porque no tengo Chromecast ¿Roku no tienes? no, no, no tengo una LG pero no tengo forma de transmitir contenido de mi celular a la televisión ¿qué modelo es tu tele? es una LG pero no sé bien qué modelo es en realidad y a ver bien fácil la pregunta cuando el control remoto tiene una casita ¿salen letreros abajo o te tapa toda la pantalla? salen letreros abajo ah tienes huevos con huevos sí lo puedes hacer sí lo he intentado lo que pasa es que cada vez que quieran transmitir algún archivo de video se cuelga no sé por qué es que hay algunos algunas aplicaciones nada más que huevos puede leer no en todas y usualmente son Netflix YouTube Spotify Spotify no estoy muy seguro que otras apps tienen huevos de esa hora pero sobre todo me pasa con archivos de video locales sí es que ahí viene un poco el tema para eso la mejor opción es que tengas un disco externo y lo enchufes a la tele o en todo caso enchufar el teléfono a la tele con MHL con cable USB-C lo enchufas al puerto USB creo que es y de ahí ya debería leerlo como el disco de almacenamiento debería no estoy muy seguro en todo caso igual lo que puedes hacer es sí si quieres hacerlo tienes que invertir un poco y meterte con un croncast 2 o 3 los más baratos o en todo caso el Mi TV Stick de Xiaomi que también tiene una muy buena opción de cast para eso pero sí por ahí vas a encontrar buenas opciones en verdad el tema de castear se ha vuelto importantísimo pero con creo que con el croncast de Google TV todo el asunto de castear desde el teléfono murió con el control remoto Julio te volví a abrir el micrófono hola Jesús ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo estás? cuéntame en este momento se me traba un poco el celular tranqui tranqui no pasa nada son las malas de usar Huawei no mentira no 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 todo bien con Huawei todo bien no no este bueno para de repente complementando un poco a la duda que tenía por ahí una persona sobre tienda mía bueno tuve la oportunidad tenía que comprar dos veces la primera me llegó creo que el producto en 20 25 días ok el promedio si la segunda si se demoró un poco más porque bueno me reportó que el que el vendedor finalmente no tenía el producto y que lo iba a pedir de otra tienda no sé la cosa que ese sí me tomó como un mes y medio ok pero en general sí me parece una buena opción tiene en algunos casos mejores precios que Amazon sí no lo dudo es que deben simplificar mucho el tema del envío también con gente que viaja con la red de viajeros eso baja de costo claro entonces sí es una buena opción ahora hay una mejor opción que no necesariamente para compras pero si viajas mucho Graver es una muy buena opción también Graver Graver te permite a ti como viajero asignar espacio en tu maleta para traer compras y al traer compras tú ganas plata sí sí bueno una oportunidad usé este Graver claro Graver sí sí claro sí pedí un producto bastante pequeño y sí también lo lo trajeron también igual de la misma manera por Amazon creo que la persona hizo el pedido por Amazon llegó y a los días lo trajo ah bueno suertudo tú bueno igual tienda mía dices que va bien sí sí yo sugiero que sí y bueno mi consulta era bueno actualmente estoy usando internet con Movistar y bueno estoy buscando la opción de pasarme o trasladarme a otra otra empresa en este caso WING con WING sí no sé si es que tienes alguna referencia a esta empresa yo estoy usando WING ahorita qué tal qué tal te va cómo corre si es estable sobre todo el tema de estabilidad ahora perdóname con qué cara pregunta si es estable o no si estás con Movistar que tienes internet cada muerte de obispo o sea se indigna no que WING se cae a cada rato pues claro los muertos no se levantan y por eso no se caen pero WING oye tiene creo que es más estable que Movistar definitivamente definitivamente yo creo que he tenido dos problemas con WING nada más ah pero ahorita les cuento algo antes de habilitarle el micrófono al amigo Max quédate ahí Max no te vayas además de además de la conexión que tengo de WING el fin de semana conseguí dos Huawei AX3 routers comprenlos Huawei A X3 AX3 Quad Core comprenlos ya es un router Wi-Fi 6 más rompe paredes y yo tengo usualmente conexión Wi-Fi o sea yo tengo una conexión simétrica debo estar entre 160-170 megabits por segundo con ese router por Wi-Fi en el teléfono estoy logrando 220 megabits por segundo y he comprado dos he conseguido dos ¿por qué dos? porque funcionan como Mesh y los puedes agrupar en Mesh y tienes tu casa no solamente completamente cubierta sino que con toda la potencia de tu internet dato Huawei AX3 259 soles me costó cada uno dénselo en serio dénselo como no está Max le voy a abrir el micrófono de Angelis para poder conversar y luego vamos con Renzo y Angelis ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? cuéntame ¿cómo estás? quería hacer una pregunta rápida nada más estoy interesado en comprar una Tab S6 Plus pero en la página en la página de Samsung solo están vendiendo la versión con 6 GB de RAM y 128 pero sé que hay una versión con 8 de RAM ¿tú crees que esa diferencia de 2 GB sea muy haga mucha diferencia en lo que voy a yo usar? solo lo quiero solo la quiero para este multimedia nada más no en verdad ahora S6 Plus o S7 Plus S7 perdón S7 Plus ah ya ojo hay una diferencia entre un modelo y otro porque el S7 tradicional tiene pantalla IPS y el modelo S7 Plus tiene pantalla AMOLED o sea hay una primera diferencia la segunda diferencia es que la pantalla del S7 Plus tiene 120 Hz de refresco o sea es mucho más veloz y además el tema de la compatibilidad mayor con el S Pen de los puntos de presión y todo lo demás no hay mucha diferencia en verdad entre el S7 y el S7 Plus para el tema de multimedia al contrario las dos son muy parejas nada más que en AMOLED los contrastes son mucho mejores que los contrastes en IPS y eso sí pero yo diría que te vayas por un S7 si el presupuesto no te alcanza incluso el S6 es una buena tablet ahora sin ningún problema Max te estoy abriendo el micrófono de nuevo estoy confiando en ti para luego abrir el micrófono Renzo ¿cómo estás? Hola Jesús ¿cómo estás? Todo bien cuéntame me tienes que entender que tengo movistas no sé qué pasa no te entiendo desde hace 13 años porque no usas ese servicio hace 13 años bueno por referencia entonces me tienes que entender hay un programa completo de quejas una cola de plañideras vino hace creo que 12 emisiones a quejarse de vomitar todo el rato y le di cabida los escuché es más lo dejamos editado y está en el podcast completo lo pueden volver a vivir si es que desean torturarse catarsis catarsis no hay problema claro cuéntame a ver Max si mira este mi mamá y mi suegra necesitan un smartphone para tú sabes que estamos con este tema de no visitarlas y están ahora con Zoom si es la excusa si entonces ya los teléfonos que ellas tienen pues ya cada update de los sistemas operativos los relentizan entonces un regalo que nos quedó pendiente mi esposa y a mí para cada uno de sus mamás es eso entonces estamos buscando opciones hemos visto Redmi 9C o el presupuesto ¿cuánto tienes? 500 más o menos ya si le metes 100 soles más de cariño a cada teléfono yo te diría que te voy a ir por un poco un poco M3 ya poco M3 así poco M3 4 gigas de RAM 128 interna ahí reseñan News Geek a mí me gustó mucho el teléfono para la categoría en la que está o en todo caso no sé en qué precio están los vivo Y20 no el 11 aunque el 11S puede ser de repente el Y11S o el Y20 de vivo así como vivo de estar vivo de sentirse vivo ese teléfono es muy bueno para la gama en la que está así vivo Y20 o Y11S o en todo caso el poco M3 cualquiera de esos tres entiendo que estos son los chinos que están saliendo así como como el Xiaomi estas estas marcas vivo es una marca la cuarta marca que más teléfonos venden en el mundo y poco es submarca de Xiaomi ahora un poco más independiente ya ok ok o sea de los de los Huawei o es que Huawei trae no están traiendo Google y Samsung el tema de Samsung es que por el precio no te dan no se están dando tanto como los chinos y ahí se hay un poco la diferencia también el A12 si no 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 que me disculpe Samsung pero el A12 frente a un vivo Y20 por más que exploten no 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 listo listo Max un abrazo cuídate vamos ay Dios mío cuánta gente a ver a Renzo lo tenía esperando hace rato luego vamos con Errol luego con Mitocayo luego con Mickey como Mickey Huidobro de Molotov Renzo estás con el micrófono abierto cómo estás cómo están cómo están buenas noches hablando de Huawei el mesh ayer me llegó el mesh de Huawei justo lo comentaste el 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 como que el larguito el el tarro sí es exactamente como el X3 sí 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 es como el X3 ahora tienes que descargar la aplicación AI Life AI Life pero del App Gallery tienes que tienes que instalar el App Gallery de Huawei en tu teléfono no pasa nada no te preocupes no le va a quitar Google le instalas el App Gallery y del App Gallery una aplicación llamada AI Life esa es la que tienes que usar ah perfecto hubiese me había bajado la de Google Play no 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 eso es una porquería no 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 con razón bájate la bájate la del App Gallery o sea tienes que instalar el App Gallery de Huawei y ahí en el App Gallery de Huawei buscar AI Life esa es la aplicación que necesitas ah genial hoy día mismo la hago justo ya llegó dale dale date rico niño no te saca o sea te da la potencia real que te llega del operador no estás usando al 100% el potencial hasta que pruebes con AI Life por una razón que ahorita voy a contar gracias por la consulta en el AI Life la aplicación tiene un selector de banda que quiere decir que analiza el espectro y dice ah está lleno esto que bandas hay vacías esta ok agárrate de esta y potencia tu señal realmente analizando el espectro en tu casa es por eso que descarguen si van a comprar un Huawei descarguen la aplicación App Gallery que es loco que esté hablando de Huawei tanto después de dos años que no me hablaran ellos Errol ¿cómo estás? hola chucho buenas noches ¿qué tal? no escuché muy bien el router que hablaste de que lo convertiste en el mail ¿cuál es? A-X-3 A-X-3 yo uso no sé más claro ok Dios mío ¿se puede o no se puede? no si se puede no si se puede nada más que puedes o sea a ver voy a reclamar igual quiero buscar la metáfora menos dolorosa para poder decirte gracias igual a Errol mientras le habilita el micrófono a Jesús tú sabes que una persona de 80 años corre una velocidad máxima y en función de su físico por más que los drogues va a correr a esa velocidad máxima eso va a pasar con Movistar y el Mesh es un viejo drogado que va a llegar a su tope máximo pero no va a ir más allá de lo que realmente quieres no le puedes pedir a un viejo drogado de 80 que sea Usain Bolt va a ser va a correr como un viejo drogado de 80 no va a correr como Usain Bolt ok no pidas milagros Jesús te habilité el micrófono las dos si no está Jesús le habilitamos el micrófono ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien cuéntame ¿me escuchas? te escucho por primera vez que estoy ingresando acá en Metal Gear qué bueno qué bueno una consulta he visto he visto lo del Huawei hay varios hay diferentes modelos estoy buscando ¿y hay diferentes modelos? hay dos modelos AX3 una AX3 Dual Core y una AX3 Quad Core uno de dos núcleos y otro de cuatro núcleos uno es más rápido que otro por la cantidad de núcleos que tiene en temas de proceso uno está más barato que el otro el de dos núcleos está más barato que el de cuatro pero los dos son Wi-Fi 6 tendría que comprarme dos si quieres hacer un mesh depende de tu casa yo no conozco tu casa mi casa es una C por eso mismo no puedo no puedo dejar de usar dos pero hay casas que con uno es suficiente sobre todo si el router está al centro no no mi casa es como una L se podría decir porque es larga ok es que vivo con mis abuelos y mis abuelos también están bueno gracias a la cuarentena les he enseñado a utilizar un poco el internet entonces ya te están chupando la enchubanda si si entonces a veces no llega hasta allá tengo un laute de Movistar pero a veces no llega no necesitas ponerle necesitas ponerle un mesh de todas maneras ahora no necesitas ponerle los dos más caros sino también puedes utilizar un AX3 en un lado un Dual Core y en el otro lado un punto hay unos mesh chiquititos unos satélites más chiquitos de Huawei que deben estar vendiéndolos en la tienda también que también son bastante útiles y muy potentes ya ok muchas gracias listo Tocayo un abrazo vamos con Renzo le prendemos el micrófono y luego con OS que no sé qué nombre será OS y no que nada el mesh pero me faltó una consultita ¿qué pasó? entre ahorita tengo mi LG B40 que ya está y muere el pobre me salió me salió malo es un buen teléfono pero me salió mayo ok y estaba viendo entre un Xiaomi Mi 10T Pro o un Samsung S20 Fan Edition ay Dios mío difícil ¿no? es que yo recuerdo haber hecho la reseña y me peleé con Xiaomi por ese tema porque para mí el S20 Fan Edition me parece ligeramente superior que el Mi 10T Pro por varias razones que puse en la reseña del Mi 10T Pro ajá el IP por ejemplo ¿no? todo el mundo Xiaomi me dice pero es nuestro teléfono más importante del año está bien pero tiene estos problemas y yo no puedo recomendar un teléfono por encima de otro por estas carencias el tema del IPS es imperdonable el tema de la manera en que la cámara a veces es más inestable para video y para la cámara delantera de fotos o sea el equipo es potentísimo es una bestia y lo que quieras pero tiene fallas radicales en un gama alta que es imperdonable el Fan Edition es un teléfono más estable igual de bueno tiene el mismo procesador creo que bueno ahora trae Exynos para este lado pero yo me iría personalmente por el S20 Fan Edition por un tema de cámaras y por cómo aguanta la batería porque sí aguanta la batería no hay ningún problema ahí sí se estaba viendo justo ayer tu reseña en YouTube del Fan Edition por eso me entró la duda entre uno no pero lee la de News Geek en News Geek en RPP checa RPP Mi 10T Pro así googlealo RPP Mi 10T Pro y lee el final y ahí te digo por qué no te recomiendo el justo por eso por eso es mi consulta porque leí esa parte final y dije vamos a consultarlo mejor listo Jesús muchas gracias listo un abrazo cuídate vamos con César y terminamos porque me estoy quedando sin vos querido César cómo estás te abro el micrófono ya estás hable joven que ya me voy estamos grabando estamos grabando 45 minutos Dios mío sí sorry no 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 tranqui tranqui la culpa es mía por hacer algo tan largo había consultado la vez pasada por lo del internet y ahora escuchando lo del router es simplemente cambiarlo o hay una configuración adicional que hacer cambiar qué cosa el router el router que tengo por el que compre por el Huawei no 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 a ver hold your horses a ver cómo es la figura tu router tú tienes qué empresa tienes movistar movistar Dios mío otro ya ok lo que vas a hacer es bien fácil primero una vez que compres el router si puedes hacerlo manualmente hazlo apaga el wifi del router de movistar ok lo primero que tienes que hacer si no lo puedes hacer manualmente llama a la operadora a que apague ya ok si puedes hacerlo apaga el wifi y conecta un cable ethernet que salga del router de movistar y se enchufe en uno de los puertos del mesh del AX3 ok ese es tu router wifi ese va a ser tu wifi y por qué te digo apaga el otro porque así contaminas menos el espectro de tu casa para que la señal wifi no solamente sea más limpia sino que sea más potente con el mesh con este router X3 que para mí ha sido un descubrimiento puedes escoger entre bandas de 2,5 y 5 al mismo tiempo es recontra inteligente el equipo sabe qué banda necesitas para cada equipo es alucinante y una vez que lo tienes ya lo pones donde quieras y busca que el equipo por lo menos tenga un espacio abierto que apunte hacia los cuartos o sea las partes más lejanas de tu casa luego utilizas la aplicación AI Life que tienes que descargar de la app gallery y ahí le prendes el analizador de wifi y ahí te va a decir cuál es la mejor banda dentro de tu casa para usar el wifi seguramente va a bajar un 40% hasta el lado más lejano pero créeme que 40% es mejora en nada y si necesitas pues le pones otro punto le pones un AX3 distinto y lo chévere de estos AX3 y acá ya con esto termino es que el AX3 tiene un botón H que significa el botón H que de hecho también es compatible con los teléfonos que simplemente presionas el botón y el otro satélite se conecta automáticamente tú no tienes que hacer nada en software H y el otro ya es satélite automáticamente solo tienen que estar muy cerca una vez que hacen el emparejamiento H lo desenchufas y te lo llevas al otro lado de la casa y listo ya tienes tu red mesh habilitada completamente a mí me cambió la vida créeme ha sido un hallazgo sumamente interesante no sé si voy a hacer resaña para News Geek espero que sí a ver cómo me va pero mi vida ha cambiado de hecho el mesh force que tenía antes se lo estoy dando a mi mamá para la casa que ellos tienen en Piura y me quedo ahora bien forradito con mis dos satélites bueno ha sido una sesión bastante larga así que agradezco la paciencia de las 50 personas que han estado escuchando esta transmisión muchísimas gracias por el tiempo y recuerda que voy a estar los miércoles a las 7 y media de la noche y les pido por favor que se suscriban al canal de Telegram de News Geek publicamos cada 8 minutos noticias tecnológicas todos los días todo el día te recomiendo silenciar la cuenta porque es estresante recibir cada 8 minutos pero es información que creemos que es valiosa así que por eso lo hacemos gracias por estar ahí ha sido una sesión bastante larga esta edición Metadata 117 pero lo bueno es que ya viene una 118 así que tranquilos la semana va avanzando rápido tenemos más lanzamientos tenemos más novedades la próxima semana seguramente conoceremos detalles más cercanos del P50 de Huawei porque ya deberíamos estar cerca fechas la próxima semana es el Google I.O. la próxima semana vuelve el evento de desarrolladores de Google y News Geek estará a distancia como todos los medios de comunicación del mundo pero tenemos un pack especial de prensa así que estamos acreditados como prensa como todos los años y además pues vamos a ver cómo nos sorprende el mundo como nos ha sorprendido esta semana soy Jesús Vélez esta ha sido una sesión más de Metadata el valle de Google I.O. Gracias por ver el video.